Excelente, ¿no? Pero creo que es importante. Ya para decirte algo, a lo mejor hasta la decana está por aquí, la decana. Exacto, sí. Bueno. ¿Cómo se llamaba aquella señora del partido? No, no, la del partido, la que era de los Macarengos. Gilda, la del partido. Gilda. De la facultad. Gilda, exactamente. Gilda, la decana de las tres. Sí. Bueno, no voy a decir el nombre, no, pero aquí está la decana que era de mi facultad. Igual, tuvo que hacer algunas cosas que a lo mejor hasta ella misma, de alguna forma, no le... Por supuesto. No, nosotros, hace como un año, no sé si alguien aquí recuerda que se hizo un evento en Miami donde fueron bastantes. Sí, ahí estaba, había una cantidad de dirigentes ahí. No, es que de hecho, sí, estaba... Yo no voy a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, decía que muchos no abarcan cuántos movimientos hay. Solamente en Miami hay un partido político por cada persona. En Cuba hay 43 partidos políticos, hasta la última vez que Reinaldo Escobar, el esposo de Giovanni Sánchez, hizo un... Sí. Dice que no se le ha abonado. No, por eso. Pero esa parte la vamos a... Sí, deja que aumente un poco la cantidad de personas conectadas. La vamos a salvar. No, 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 es que él repita lo que digo. Sí, sí. Solo vamos a ir en Miami. No, por eso, que estaba esperando para poder empezar a transmitir. A que no hables más hasta que no te dé la cantidad de personas. No, ya eso, si ahí queda en el video. Oye, yo creo que ya después de tantos encuentros, ya este es el penúltimo, creo que ya la gente está cansada. Bueno, no, 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 no ustedes, sino el equipo a nosotros, el equipo a nosotros. Ah, no ustedes. Que le está, le está ya patinando, le está patinando el... Usted dice un poco que dice que no se escucha lo de Heriberto. Eso no es importante. Bien, vamos para allá. Entonces, miren, si tenemos precisamente esa dispersión, hay que encontrar un mecanismo para no seguir esperando por la unidad. Porque no creen ustedes que esa unidad no se logra porque hay personas ahí encargadas de que no se logre. Entonces, siempre que exista un mecanismo de seguridad del Estado que puede infiltrar cualquier movimiento. Y mañana sale uno de PCPQP diciendo que el ISRE es de la seguridad del Estado. Y después sale otro diciendo que como yo me opongo al bloqueo o al embargo, entonces eso es un plan que hay de ese tema. Bueno, y otro sale, uno al otro día me dijo que como a mí no me gustaban las armas, yo era comunista. Y entonces, bueno, todas esas cosas, cuando tú revisas el perfil, mucha gente no tiene cara. Y los que trabajamos en el proyecto Operación Verdad, sabemos que tú detrás de una computadora te puedes hacer un millón de perfiles. Y a veces una misma persona da la impresión de que hay 70 personas respondiéndote. Y entonces yo pensé lo siguiente, digo, bueno, como parece que va a ser tan difícil lograr que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿por qué no cambiamos la estrategia y lo que hacemos es elegir a los que nos representan? Yo creo que la unidad de la nación se busca de esa manera. No todos los partidos políticos gobiernan los mismos cuatro años. ¿Verdad? Si nos ponemos a esperar a que los 11 millones y medio de cubanos se pongan de acuerdo, pues bueno. Bueno, y entonces me parece que hacer unas elecciones representativas de cómo están pensando los cubanos es el mecanismo para decir, bueno, no se ponen ninguno de acuerdo, pero ahora yo voy a escoger a quién me represento. Y durante un periodo de tiempo, las voces autorizadas para hablar en nombre de todos los cubanos libres que pueden votar van a ser esas que están ahí. Y entonces, ahí se van a discernir muchas cosas. Primero, realmente, ¿cuántos movimientos hay? ¿Cuántos partidos políticos? ¿Cuántos son verdaderamente partidos políticos y tal vez no una o dos personas? ¿Cuál es la plataforma o el programa político de esas personas? Esa misma pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cuál es el modelo económico que nosotros vamos a... ¿Quién se sabe aquí cuál es el modelo económico que propone el partido demócrata gristiano cubano? Nadie. ¿El del liberal? ¿El del Frente de Orlando Zapata Tamayo? ¿Alguien sabe aquí cómo es que... No sé, para hablar, todo esto que estoy hablando son organizaciones muy respetables. ¿Alguien sabe el programa para recuperar la infraestructura que se está cayendo en la ciudad de La Habana, de Lumpaco? ¿Alguien sabe qué propone mi amigo y hermano José Daniel Ferrer para la jubilación de los ancianos una vez que ocurra un cambio? Entonces, a mí me parece que esos son los temas vitales que van a caracterizar el debate entre las fuerzas políticas que van a estarse ganando el voto de ustedes. Y eso creo que va a ser una ganancia para todos a la hora de clarificar cuántos son, quiénes son y qué proponen. Ya después nos va a hacer falta esperar por la unidad porque ya votamos por lo que nosotros entendemos que es correcto. Y así podemos avanzar. Yo he estado en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, en la Comisión Interamericana aquí en Washington, en muchísimos foros internacionales. Y cada vez que le pregunto a alguien, bueno, ¿y por qué no hay una representación aquí unida de la oposición? Dice, porque no tenemos claro qué cosa es la oposición. ¿Quiénes son la oposición en Cuba? Usted va incluso a Venezuela, donde ahora están teniendo bastantes problemas. Y se sabe quiénes son la oposición, quiénes son los partidos. Entonces, en el caso de Cuba, depende de quién le cae bien a la fundación que está organizando ese evento. Si esa fundación, si ese grupo que está organizando tal evento o que va a llevar personas a Europa o a no sé quién, no le cuadra la opinión que tiene Eliezer, pues no invitan a Eliezer. Si no le cuadra la opinión que tiene José Daniel, pues no invitan a José Daniel. ¿Y por qué tiene la oposición cubana que estar esperando siempre que otro los invite? A nosotros nadie nos invitó a venir aquí. Nosotros le propusimos a la comunidad de cubanos aquí, vamos a sentarnos a conversar. Y aquí estamos. Aquí no hay nadie que hable otro idioma en esta sala, que no sea el español de Cuba. Bueno, y la cubana de corazón que tenemos aquí, que hable español con acento. Y sé todos los dichos anchos también. Entonces, yo creo que mediante este mecanismo vamos a dejar de esperar por la unidad. Eso es importante. Las personas estiman que el mejor programa político es el de Antonio Rodiles. A partir de este momento le vamos a tener que decir todo. Nos guste o no nos guste, si coge los votos suficientes, hay que decir, Antonio Rodiles es el presidente de los cubanos libres que votamos. Y nos representa. En todo lo que suceda por ir para allá. Por cuatro años. Claro, tenemos que desbancarnos el problema. Pero, porque la mayoría de nosotros le dio la confianza. Ah, si no está unido con el otro, no importa. Ya los cubanos votaron. Por otro lado, es un ejercicio importantísimo de referencia para los cubanos que están dentro de Cuba. Que nunca han votado. Y que le van a preguntar al primo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes sí voten? Porque, ¿cuál es la diferencia entre los que están fuera y los que están dentro? Y yo creo que habría que preguntarle a todos los partidos políticos en Cuba, ¿cómo ellos conciben eso? A lo mejor no lo conciben igual que nosotros. Para Somos Más no existen los cubanos de afuera o los cubanos de adentro. Porque aparte, ya viviendo en los Estados Unidos hay decenas de miles de residentes cubanos. Ya sea por repatriado o persona con libreta de abastecimiento. Y con todas las cuestiones que se manejan ahí en Cuba. Entonces, si nosotros estamos planteando un modelo distinto de país, de nación, donde no se le vuelva a preguntar a un cubano, y tú te quedas, sino que entendamos que todos los cubanos son libres de vivir por el tiempo que quieran en el país que le dé el deseo de vivir, sin perder jamás su derecho a la propiedad en Cuba, su derecho a tener una empresa en Cuba, una compañía, su derecho a invertir, su derecho a participar en la política nacional. Entonces, demos el ejemplo. Hoy no podemos hacer unas elecciones en Cuba. Al menos consultémosle a los 3 millones que no viven en Cuba qué creen sobre nuestra propuesta. ¿Estamos hablando bobería o estamos hablando lo correcto? Tenemos que saber qué piensan ustedes. Porque a veces hay personas, cuando uno ya se cree lo de figura, se pasa el año entero en un podio, pero tenemos que saber realmente si nosotros le estamos gustando a las organizaciones internacionales y todo eso, o de verdad tenemos el apoyo de los cubanos. Y creo que este ejercicio puede garantizar eso. Porque al final, si las personas que están teniendo libre acceso a Internet deciden elegir a una persona que tiene un proyecto de oposición, un proyecto distinto, porque yo quiero que haya hasta candidatos oficialistas. Aquí hay personas, ustedes lo han visto, que hacen directa y todo eso, que son más comunistas que Machado Ventura. Y aunque sea simbólicamente, vamos a poner el nombre ahí. A ver cuántos votan por ellos. Si las personas eligen un modelo distinto, yo creo que sería la mayor prueba de que si los 11 millones de cubanos tuvieran las mismas condiciones de información que tienen todos los que están fuera, elegirían exactamente lo mismo. porque si a fin de cuentas, lo que está allá es la mitad de la familia de ustedes, que tienen los mismos sueños, las mismas aspiraciones, que quieren con su trabajo tener un carrito, tener una casita bonita donde vivir, tener privacidad para tener su matrimonio, para desarrollar su proyecto de vida. ¿Por qué elegirían algo distinto a lo que pueden elegir ustedes? Entonces, simbólicamente sería bien importante eso. Después quiero escuchar su opinión sobre el asunto. Ahora, el tema de la economía. Yo siempre he dicho que yo soy capitalista antes de impuestos y socialista después de impuestos. Y le voy a explicar por qué. Yo creo que toda la producción y los servicios, la infraestructura, todo lo que se produce en un país debe estar en manos privadas. Esa es mi convicción. Lo he visto en el mundo entero. Hay personas que cuando dicen, bueno, tal empresa es del Estado, asume que el Estado es una cosa distinta a seres humanos. El Estado son seres humanos. que representan al Estado. La diferencia está en que cuando una persona, un particular, un privado, lleva adelante un negocio, ese negocio se convierte en parte de su sentido de existencia. Hay muchas personas que incluso le quitan tiempo a sus hijos, a su esposa, a veces hasta casi pierden a la esposa por estar, o al esposo, con la cabeza concentrada en ese negocio. ¿Por qué? Porque precisamente está haciendo ese negocio por su familia, por sus hijos, por su futuro. Cuando usted nombra a un burócrata al frente de una empresa, un burócrata que sabe que lo que va a hacer es tratar de robar lo más que pueda en ese año, o en esos dos o tres años, tratar de esconder los recursos que pueda, usted lo que le está poniendo a esa empresa no es un líder, usted le está poniendo un parásito a esa empresa. Por tanto, yo creo que la empresa estatal socialista ya ha demostrado en todas partes del mundo y sobre todo en Cuba, no lo digo yo, lo dice el Granma, léanse el informe de la Contralora de la última auditoría que hicieron a un gran número de empresas en Cuba, la inmensa mayoría dan pérdidas y emplean casi al 95% de la fuerza laboral en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos sosteniendo un tejido empresarial que no aporta ningún desarrollo al país. La imprenta de Puerto Padre es de 1932. Son unos aparatos de esos, no sé si lo han visto, que parecen un balance, que se hace con unos pedacitos de aluminio o de plomo, de plomo, se funden las letras y se ponen una al lado del otro. Eso ya no existe ni en los museos, ni en los museos. Y así se imprime. Ahí las nóminas, las facturas, las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser competitivos económicamente en el mundo? Con la tecnología más atrasada, con los conocimientos más atrasados, sin internet. Yo creo que para que los cubanos podamos salir adelante y ser competitivos en este mundo global, si un peruano tiene en su casa 132 megavidas ancho a banda, tenemos que poner al cubano 300 megavidas ancho a banda. Para que ande más rápido que el peruano. Cuando vayan a importar la leche en polvo para hacer el helado, el cubano, el mío, tiene que llegar más rápido a la materia prima que el peruano. ¿Cómo el cubano va a competir con el peruano? Si el peruano que tiene una pizzería va a buscar la harina en una van y abre las puertas y monta ahí todos los sacos de harina que quiera y al cubano se lo tiene que llevar un viejito a las 3 de la mañana en una bicicleta de baratá escondido el poco harina dentro de un alate sancocho para poder hacer al otro día las barquillas para el helado. Hemos tenido, hemos sostenido durante 60 años un estado que se ha dedicado precisamente a hacer más complicado absolutamente todo. ¿Qué libertad tiene un campesino de las tunas de ir a vender cebolla o el guín? Vivimos en una isla pequeñita y a veces nos parece que vivimos en un continente. Nos parece que vivimos en Australia. Mi abuela tiene familiares en Manatí. Somos de Puerto Padre. Desde que mi abuelo montó en una yegua a mi abuela hace como 60 años y se la llevó de su casa a vivir al Yarey de Basque ahí en la grupa del caballo mi abuela nunca volvió a ver a su familia en Manatí a sus primos los que crecieron con ella porque ustedes se imaginan lo que es ir de Puerto Padre a Manatí vencer esos 60 y pico de kilómetros que hay ¿en qué? ¿en qué? Tú puedes coger a la vieja y llevarla para allá en un carretón de bueyes y dando brinco por unos caminos el circuito norte una carretera antiquísima yo les regalo un totí blanco al que cruce de Puerto Padre para Manatí por el circuito norte aquello parece que lo han bombardeado pastan los caballos las vacas arriba de la carretera entonces con esa infraestructura de transporte con esa infraestructura de vivienda con esa infraestructura de comunicaciones señores hasta el otro día no hasta el otro día no hoy en el Yarey de Vázquez la comunicación ocurre para las 4.000 o 5.000 personas de nuestro Consejo Popular a través de dos teléfonos que hasta hace muy poco eran de los que daban vuelta a eso recuerdo las personas se reunían allí a llamar habían siempre 15, 20 personas allí y cuando una persona decía yo voy a llamar a mi novio todo el mundo lo miraba así que es verdad que hay gente oye que él viene al teléfono a llamar a la novia con la cantidad de gente ingresada que hay yo mi hijo que está preso y hace 3 meses que no hablo con él o sea es una banalidad llamar a la novia y aparte porque son los que más se demoran enamorándose y todo eso pero entonces una señora que está ahí en el teléfono mi amiga Clary y le mando un beso bien grande porque allá en el Yarey hay un maniabón en Basker hay mucha gente que ve la directa pero vamos a pensar en el mecanismo es una persona que se entera de todos los chismes del Yarey de hecho una vez estaba en mi casa con mi novia que era de Santa Clara en ese momento y me llama y llega un señor en bicicleta que le llaman el mensajero fíjate como ocurre esto te hacen una llamada a un lugar esa señora dice si quiero hablar con Eliezer cuál Eliezer porque en mi casa somos tres mi abuelo mi papá y yo cuando alguien llama Eliezer no se mueve ningún Eliezer sale mi abuelo y mi abuelo le dice el grande el mediano o el chiquito y en dependencia de eso ahí nos movemos de lo que estamos haciendo entonces esa persona tiene que reaccionar el Ricardo sí dígame usted y para qué lo quiere no mire que vaya dígale que fulano él quiere hablar con él ah bueno está bien yo le voy a decir así pero bueno y lo manda allá al mensajero y llega el mensajero ahí y está yo con mi novia y se paro y yo Eliezer ven acá oye que hay una mujer que te está llamando bueno sí pero hable alto cuál es el problema una mujer ahí y parece joven por la voz es una cuestión que yo en aquel momento no me daba cuenta porque nunca tuve un teléfono en Cuba nunca tuve un teléfono fijo en Cuba que además el teléfono fijo en el mundo está dejando de tener sí ya las personas no quieren usar el teléfono fijo porque el celular lo resuelve todo pero fíjense qué cantidad de población tiene Cuba que todavía no ha tenido la dicha de tener un teléfono fijo algún poder si vas a hablar con la novia tú sabes es playarte ahí si está de misión qué sé yo por lo menos darse un cariño intenso por teléfono y eso hace que el tiempo pase más suave pero si tenemos que darnos recado a través de Clari entenderás que es complicado ¿no? recuerda aquella cosita que a ti te gusta sí entonces es un problema Cuba tiene hoy a nivel de economía una de las infraestructuras más subdesarrolladas del mundo de hecho en superficie asfaltada por habitantes debemos estar en los ultimísimos lugares las carreteras que hay en Cuba ya son las carreteras pongamos el ejemplo de la autopista ¿quién hizo la autopista en Cuba? fíjense de 1930 y pico la carretera central la central y la autopista ¿qué lo hizo? la central es más reciente pero no está terminada la más reciente pero no está terminada está a Tatahuaco sí bueno que le decimos autopista a nosotros realmente es un potrero con algunos tramos donde usted puede acelerar un poquito pero cuidado porque usted va de momento te arreglan un kilómetro y te caes en otro que las gomas quedan en los en los huecos que están ahí entonces ¿cuál es nuestra propuesta a nivel económico? bueno si nosotros dividimos el problema en pequeños subproblemas lo pensamos desde los municipios las comunidades que comparten unas mismas actividades económicas el problema se resuelve más fácil la idea es descentralizar la capacidad de resolver problemas desde que en Cuba existe el gobierno comunista centralizado a ningún puertopadrense se le ha ocurrido cómo arreglar las calles de Puerto Padre porque sienten que no son parte de la solución del problema lo único que pueden hacer es en las asambleas de tal cosa elevar el tema para que otro allá arriba un burócrata en un buro en La Habana que es el que tiene un presupuesto al año decida qué calle es la que va a faltar fíjense miren cómo la mentalidad empresarial es importante desarrollarla y es lo que va a salvar a Cuba hay calles en repartos de La Habana que las casas están todas buenísimas por ejemplo algunas casas en el reparto Mónaco los que hayan ido por La Habana o en Nuevo Vedado las casas alquilan extranjeros y tienen las casas las casas que alquilan las tienen alquilo déjenme decirle que hay hay casas en Cuba que tienen cuartos que no tienen nada que envidiarle un hotel cinco estrellas en los Estados Unidos tienen cosas increíbles como jacuzzi con todos los hierros ahora usted pone un pie en la calle y la calle no sirve para nada tiene que ir el tour así patinando y si ha llovido ni se sabe segundo no puede usar un GPS para llegar allí fíjate tercero no puede pagar con tarjeta tiene que haber cambiado los dólares llevar los CUC todo eso cuarto muchas veces no puede hacer las reservas por internet a no ser algunas de las casas que ahora están participando del B&B y ese tipo de cosas fundamentalmente en algunas capitales de provincias pero en el resto del país no entonces en esas condiciones demasiado están haciendo los emprendedores cubanos demasiado al punto que hasta la última vez que revisé creo que ya se equilibró o están quedándose más turistas en casas de de particulares que en los hoteles del estado no pero sabes que no la pueden quitar realmente no la pueden quitar y yo creo que ahí está el gran camino la gran conquista que tenemos que hacer nosotros usted defiende un sistema comunista únicamente si usted no tiene nada que perder pero cuando o sea si usted lo que tiene es un salario de 350 pesos que te lo da el estado usted puede hacer lo que usted quiera pero cuando usted con sus propias manos ha construido algo es muy difícil que usted se lo deje quitar sin dar tremendo bateo y si hay unas personas que están organizadas son los que alquilan casas se organizan en función del negocio si tengo el cuarto lleno yo sé que se lo envío a otra persona y cobro 5 pesos por noche de comisión por tanto ya es alguna organización que no la llamó a su surgimiento en ningún partido que no es el interés económico el principal promotor del orden de las personas y a ninguna hija de un señor de los que alquila la casa le fue a decir allí ni la iglesia ni el partido oiga vístase correctamente diga buenos días diga buenas noches ¿no? se lo dijo su papá la economía es el mercado de los valores donde no hay economía no hay valores porque a eso que le llamamos en la sociedad moderna los valores son herramientas de la economía que se desarrollaron en el mundo precisamente para que las personas fueran más competitivas en la rama de la economía ¿por qué es importante la honestidad? porque a tu empleador le parece importante tener trabajadores honestos por eso es que cuando en Cuba el empleador era una persona que le interesaba que no le robaran el jamón al pan con jamón y contrataba personas honestas y de eso vivían las personas por eso es que los padres le decían a los niños desde pequeños hay que ser honestos y así con todo los valores entonces la economía como yo la consigo es que yo veo en cada cubano un potencial empresario ahorita vamos a hacer una ronda de presentaciones ayer en Orlando prácticamente todos los que estaban allí por lo menos el 70% decía tengo una compañía de tal cosa ve al Yarey de Basque y reúnete con los 4000 cubanos que están allí y empieza a preguntarle a ver quien te dice tengo una compañía de tal cosa pero los mismos habitantes del Yarey de Basque o de Basque o de La Guada o de Pozo Prieto o de La Guavina de Jucarón de La Cañona todas estas son las ciudades que rodean mi pueblo al menos los downtown de esas ciudades consistentes muchas de ellas en la bodega el círculo social ya la iglesia es un tema de high 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 social sí claro pero de eso se trata esa misma persona un primo mío que le decimos le decimos cariñosamente el burro era una cuestión de inteligencia para los mal pensados pero creíamos nosotros ¿no? porque tú le decías oye vamos ¿cuántos dos más dos? cuatro cuatro más cuatro ocho y ocho más ocho y dices ah háblame de camiones para que tú veas porque el papá era mecánico de este tipo de cosas y siempre estaba embarrado de grasa y de eso sabía un mundo llegó aquí a los Estados Unidos ve a ver no hay ingeniero que le eche un pie adelante el hombre vive como le da la gana en el sentido de que tiene las manos llenas de grasa todavía porque esa era su pasión eso era lo que le gustaba y ha creado una familia maravillosa tiene unos hijos que él siempre dice que él se realiza a través de sus hijos lo que él no pudo hacer los hijos sí y bueno ahí están estudiando carreras universitarias y diciéndose personas ¿cómo es posible que esa misma persona estaba en Cuba hace 10 años y tú le mirabas la cara y parecía que no iba a dar 10 pasos más y a las 2 de la tarde te decía oye no tiene un pedazo de pan por ahí algo un agua azúcar algo de eso que no ha almorzado salí sin desayunar y se entonces se tiene el tremendo descaro Raúl Castro de pararse frente a la asamblea nacional y decir que el problema es que los cubanos somos indisciplinados que los cubanos somos prácticamente unos descarados que el tema está ¿no recuerdan el ejemplo que puso? ¿ustedes se acuerdan de ese discurso? oye aquí no ven los discursos de Raúl Castro yo ahora anotame el nombre de todo el mundo sí entonces el hombre dice que el problema de Cuba es la indisciplina social él se entera se entera a casi 60 años de todo lo que han provocado que los jóvenes cubanos los profesores andan con los chores a media nalga que se compran las pruebas que para sacar un pasaje de La Habana a cualquier parte hay que dar 10 o 15 dólares más lo que vale el pasaje se enteró ahora ¿y por qué eso no pasaba antes? ¿de quién era el transporte? yo estuve mirando el otro día en internet buscando cuánto vale una guagua pensando en soluciones ¿no? ¿cuánto vale una guagua de uso? bueno y si ahora a mí se me ocurre yo vivo en el medio de La Habana comprar una guagua de uso para ponerla a solucionar una ruta de transporte en La Habana ¿quién me bloquea? no porque a veces creen que uno está hablando de bobería hagan la prueba usted Habanero del Cerro pídale a cualquiera de ustedes que está aquí oye primo mándame 6 mil dólares para comprar por internet una guagua de uso italiana o de cualquier país y arreglarla aquí yo soy mecánico y ponerla a tirar pasaje ¿quién le bloquea eso? no lo primero es ¿cómo te va a llamar por internet? va a pedirte eso segundo ¿cómo le vas a transferir el dinero? que aparte tiene que ser en divisa fuerte para pagarla en otro país yo estoy seguro que si compras la guagua y le dices al gobierno la buena venga aquí para trabajar yo no, no tampoco y aparte de eso lo más importante ¿cómo llevas la guagua para Cuba? si no te dejan llevar ni una motorina de más de 49 CC no, no no, no solamente nada ahora mismo estaba viendo las noticias y sale una caricatura que están limitando ahora hay limitaciones en la aduana de la gente alta de que mandan cosas para Cuba quieren eliminar las mulas y las mulas y entonces sale una caricatura sale como que quitar una heroicidad quitar un ventilador un televisor y una digo pero ven acá y esto es algo quitarle a una persona un ventilador un televisor y algo que le lleva a su familia esto es algo heroico es un hecho relevante es algo es precisamente lo que tú dices ¿dónde está el bloqueo? ¿quién es el bloqueo? realmente ¿entiendes? y has tocado un punto esencial fíjate y ahora yo te pregunto ¿en qué ciudad del mundo estamos protestando por eso? en otro lugar en Facebook bueno Facebook es una herramienta espectacular para pero Facebook tiene que ser una herramienta para organizarnos y también organizarnos físicamente y esa es una de las utilidades que yo le veo a que nosotros nos organicemos y nos unamos yo creo que si tuviera impacto en Cuba y fuéramos primer titulares del mundo entero si logramos poner cien mil personas en la calle en cualquier parte del mundo como si es en Alaska protestando contra esta medida y que todos los que se conectan en la en la wifi en Cuba puedan mirar que sus familiares están reclamando por el derecho de llevarle ese aparato que le quiero llevar a mi viejo para allá porque eso es una cuestión humana no es una cuestión ni ideológica ni de ningún tipo el precio del pasaporte el hecho de que tengas que entrar obligado si tienes otra nacionalidad con el pasaporte cubano los maltratos y las demoras en los trámites de la aduana de migración de cualquier parte hay veces que las personas que viven afuera me dicen no bueno yo voy a cooperar ahí que se yo claro por los míos que están allá no no es solamente por lo tuyo es por ti mismo por ti mismo porque que cosa que desgracia tan grande tenemos que donde quiera que uno va ese sistema te persigue de una manera u otra porque además miren el ser humano es un ser social pero aparte de todas las cosas es un ser familiar yo ayer ponía el ejemplo cuando estábamos allá en Orlando la primera vez que usted salió de Cuba y se sintió libre y que se yo pero se metió un restaurante a lo mejor ustedes no sé cada cual le hizo una primera cosa distinta yo tengo un amigo que se comió tres tinelados una atrás de la otra de diferentes sabores después se metió tres días ustedes saben dónde pero yo lo que hice fue que me pasé días comiendo bistec de rey me dio una gengibitis porque yo descubrí que los bistec de rey tenían volumen y eso es una anécdota real yo soy el único ser humano que en el asador de Don Pepe en Acoruña España ha comido 17 días almuerzo y comida chuletón de rey y en aquel tiempo si yo estaba yo estaba cerrero fíjate que a mí no me ofendas con una lechuguita aquello era chuletón de rey al fijo pero imagínense que cuando mi abuela conseguía un bistec de rey que muchas veces mi tío lo llevaba escondido en el sancocho envuelto en un nylon allá en el fondo de la dieta del policlínico de tal cosa de algún enfermo por ahí no cogió su proteína ese día imagínense éramos como 12 en la casa para lo que cocinaba me avisan ahí que tenemos mil conectados mil 37 conectados ya hay lugares en el mundo donde no va a ser y el bistecito aquel que era así no sé qué imagen hacía que lo convertía parecía una empanada de esa de maíz que se fría y así grandote y después lo picaba en 12 pedacitos y me lo ponía siempre al final del plato con gris o de arroz para llegar no te lo vayas a comer de primero para que te quede el saborcito exacto había que ir a arroz traviesa hasta llegar al pedacito de carne no podemos pensar bien con esa con esa falta de proteína pero a lo que iba cuando usted hace eso y está frente a un gran chuletón de re un país que exportaba carne que exportaba cuero desde Camagüey una villa próspera de Cuba de Hacendado de una agricultura excelente ¿en quién piensan ustedes? de primera ¿no? usted lo está disfrutando tú dices niño qué rico está esto pero más rico estuviera si estuviera aquí mi papá mi abuela ¿no? entonces yo creo que ya a estas alturas del INI no existe ningún pretexto ninguno ni el más mínimo moral ético de miedo de lo que sea para que nosotros sigamos ocultos tras un perfil de feo feo está muy bien está muy bien darle like a las cosas está muy bien todo eso pero eso que hizo mi colega de pararse hoy y expulsar todos los demonios de una vez ¿no? y decir este soy yo este es mi nombre estos son mis apellidos esta es mi cara y así pienso yo eso es un acto de liberación que te produce una cosquilla que te hace además vicioso eso yo desde que pronuncié las primeras palabras libres en mi vida que fue tal vez aquella reunión o antes porque el que me conoce sabe que aquello fue una casualidad que hubiera cámara allí y UCTV de ahí había estado sancionado más de 6 veces por llamarle corruptos y ladrones a cuadros del partido que hoy están aquí y que vinieron muchos de ellos con el dinero que se robaron de sus instituciones especialmente de la UCI la UCI y lo digo con toda la responsabilidad la UCI es la institución cubana de la que más se ha robado en menos tiempo las plazas de cocinero en la UCI muchas de ellas se vendían a mil dos mil dólares si exacto que eran cuando llegamos nosotros ayer eran casucha y de momento que es mi plan una ciudad y tú dices bueno que pasó un mago aquí que hizo alguna magia y es precisamente todo eso porque nosotros sabemos nosotros estuvimos ahí desde el inicio lo que pasaba ahí los cocineros se robaban las cosas y las vendían afuera pero eso eran los cocineros nada más pero había otros jefes superiores que en lo que un cocinero vendía cinco hostas de pollo un jefe sellaba tres cajas o cuatro cajas y el otro jefe y así entonces imagínense eso era cuando la operación milagro por ejemplo nosotros fuimos nosotros trabajamos ahí en la operación milagro y yo quisiera que usted viera la cantidad de comida que se malbarataba ahí en la UCI que se botaba y la gente pasando hambre y necesidad en Cuba pero eso lo aprovechaban también esos mismos jefes que tú dices y corrían y salían con camiones y recibían sus carros con comida para vender en La Habana tenían negocios de venta de esa comida en La Habana a gente que se vendía paladares etcétera y toda esa serie de cosas ojalá que se pudiera ojalá que se pudiera por algún día eso se pudiera no sé escribir o ver para que ustedes realmente eso nunca fue lo que pasa es que nosotros no estábamos eso se ve después es decir en ese momento no teníamos esa misión estábamos ahí para estudiar y entonces teníamos unos horarios tan estrictos que de verdad veíamos el problema pero no entendíamos cuál era el problema exactamente entonces tú llegamos al comedor y faltaban 400 estudiantes por comer de una facultad se acabó el pollo y ahí entonces se van a poner a hacer revoltillo para comer cuatro horas después ahí Elías era a fajarse con todo el mundo para aquí y para allá al final aparecían cuatro cajas de pollo guardar en algún lugar ahí ya suena una bronca porque los cocineros aquellos le cogían una tirria a uno que yo no sé después cómo harían mi comida pero era complicado y entonces bueno ahí resolviste un poco pero de todas maneras no alcanzó y los estudiantes pasando hambre y después tú veías que el mismo cocinero que entró hace tres semanas ya traía tres muelas dos dientes de oro y un etcétera y nosotros qué nos propusimos un amigo mío que era cadete del minín insertado le dicen a eso el minín inserta cadetes en las universidades para que luego trabajen para ello José Ramón Cera Concepción José Ramón que no me habla le solicitamos si está en Facebook y no me escribe ya se fue o lo botaron del minín está trabajando fregando plato con una paladar o sirviendo pero de todas maneras parece que ideológicamente todavía está resentido conmigo y José Ramón que le encantaban los operativos nos ponemos a conversar un día y decimos oye por qué tenemos que seguir denunciando al vicerrector y diciendo al rector si cada vez que nosotros lo denunciamos hoy terminamos sancionados nosotros porque a lo cual paró el partido no se le puede decir ladrones y esas fueron discusiones que yo tuve con la decana con el rector le decía señores mi abuela me enseñó que cuando usted coge lo que no es suyo desde que yo era chiquitico si usted coge una goma un lápiz en preescolar mi abuela me decía caca eso no es suyo eso es robar entonces si yo te estoy cogiendo a ti en el punto de salida de la puerta 3 de la UCI con el maletero con 400 pollos o 30 tubos de jamón que lo sacaban a veces en la ambulancia y lo cogíamos nosotros los estudiantes con un brazalete que yo ponía gente grabando en los lugares nosotros grabamos un operativo de eso tremendo y cogíamos a la gente y cuando lo llevábamos terminamos sancionados nosotros porque no teníamos que estarnos metiendo en eso entonces dijimos bueno vamos a coger la justicia por nuestra mano lo que decíamos era quitarle las cosas a la gente y era una guerra entre los estudiantes y los corruptos de la universidad y las autoridades no hacían nada y así nos graduamos pero la verdad ustedes creen que un estudiante aquí en los Estados Unidos en cualquier campus universitario del mundo está pendiente a lo que se llevan los cocineros eso es una cosa absurda absurda no lo que estamos transmitiendo es mejor que cojas el micrófono y hagas tu intervención porque a veces que todos le dicen pero queremos escucharlo y no se escucha a ver toma coge el micrófono esto es una oportunidad realmente y quisiera gracias gracias a todos bueno mi nombre es Daniel González fui profesor de la UCI acá también mi amigo y tengo varias anécdotas y gracias a esta oportunidad de poder hablar yo también como tú en algún momento me enfrenté a algunas cosas y si hay algún compañero mío de la universidad de la vocacional viendo esto lo puedo asegurar lo que pasa es que desgraciadamente uno se da cuenta que uno está en una burbuja y que lo que lo rodean que supuestamente son las personas que están designadas para desarrollar una labor para desarrollar la economía etc lo que están haciendo es todo lo contrario y tú te das cuenta de eso después eso nos pasó y me imagino que te pasó a ti te pasó a muchos por ejemplo hubo un tiempo que yo creía en que realmente como tú el proyecto podía funcionar de alguna forma quizás fuimos un poco ilusos y pensamos bueno quizás con una varita mágica pero creíamos en ese proyecto lo que pasa es que después nos fuimos dando cuenta de todas estas cosas por ejemplo esas mismas anécdotas son bien interesantes como tú por ejemplo en la UCI te dabas cuenta de eso un cocinero que no es por menospreciar a nadie porque obviamente todo el mundo tiene que tener su nivel en la sociedad tiene que tener su estatus pero un cocinero que entraba llevaba tres meses en la UCI andaba con dos cadenas de oro con dientes de oro etc y uno que era profesor preguntarle a quien tuve que pedirle un par de zapatos una vez a él para salir una vez que nos invitaron a una salida en La Habana yo no tenía zapatos tuve que pedir un par de zapatos que se había comprado para poder salir yo daba clases delante de tres grupos de estudiantes que eran estudiantes de proyectos yo impartía clases con un par de zapatos con un hoyo por abajo no sé si recuerdan cuando repartieron la muda aquella que era lo que sobró de algún lugar que duró dos años en la parte exacto no los zapatos enseguida la repartición fueron dos años ah ya exacto entonces te van abriendo los ojos y no es solamente eso por ejemplo tú dices bueno yo que me he sacrificado he estudiado cinco años después de eso pasé a trabajar en CIME en Camagüey y dije bueno aquí por lo menos vamos a tratar de hacer cosas cuando llegas te das cuenta que todos los jefes y todas no vamos a generalizar porque bueno hay gente todavía honesta y hay gente que todavía tiene sus valores que conserva sus valores es real pero la mayoría o un gran por ciento de esa gente que está en esos puestos directivos y en otros puestos de recursos lo que están es para eso para ver lo que pueden llevarse para ver lo que pueden resolver como dicen ellos y al final dicen bueno estamos resolviendo pero es que le está quitando cosas al pueblo y entonces un sistema que se supone que debería proteger al pueblo lo que está haciendo es desprotegiéndolo por eso mismo porque cuando el pueblo en este caso tú que eres estudiante el ciudadano de a pie va y le dice no pero este culano de tal le está robando le dice no tráeme pruebas tráeme una serie de cosas porque a un cuadro no se le puede decir ladrón como mismo tú dices pero precisamente por eso es que esa gente están proliferan en la sociedad a lo mejor a un cuadro no se le puede decir ladrón porque sería una redundancia es bueno entonces eso es lo que ha dado la proliferación el otro tema económico que es un tema importante y es vital yo creo para cualquier país que pasa en Cuba sencillamente que no quieren que las personas se desarrollen porque la independencia económica trae independencia de todo lo demás cuando tú eres independiente económicamente tú eres independiente bueno aquí ustedes lo pueden ver es decir por ejemplo yo trabajo ahora mismo en una compañía y en mi compañía hay gente que apoya a Trump hay gente que apoya a Hillary hay gente que apoya al Partido Verde no sé al partido que sea pero todos trabajamos en una función en común que es cuál es bueno desarrollar la compañía conversamos quizás en un momento de política etcétera pero el centro no es la política el centro es el desarrollo y el trabajo en ese lugar y si todo fuera así yo creo que fuera mucho mejor claro como todo hay sus cosas hay sus personas y sus cosas pero te digo lo fundamental es eso en Cuba ¿por qué no se desarrolla la economía? porque no le dan la posibilidad a eso mismo que tú dices yo no creo que en Cuba no haya personas con la capacidad para desarrollar el país más bien yo conozco la mayoría de las personas que estén conmigo en la CUJAE graduados que se graduaron conmigo ahora mismo están en Canadá están en otros países trabajando en compañía bueno es que tengo un amigo que está ahora mismo que fue profesor de la UCI también lo fui a visitar hace poco a Nueva York y trabaja en el en el periódico de Nueva York ¿cómo se dice? en el New York Times un muchacho de Cacocún de Cacocún si te digo entiendes trabajando en el New York Times entonces no es el tema de las personas es darle la posibilidad a las personas de desarrollar el país de desarrollar y obviamente en ese trayecto de desarrollo las personas se van desarrollando personalmente y van ayudando a su familia me parece que esto bueno y gracias de verdad ha sido un placer estar aquí compartiendo con el amigo que interpretó un tema bien bonito gracias por dar la posibilidad también y darme la posibilidad a mí de hablar muchas gracias me han dicho que en Huepan Beach hay media UCI aquí está Huepan Beach se está convirtiendo en una ciudad que está recibiendo muchas se están instalando aquí muchas compañías de producción de software aplicaciones e-commerce si no me están me han ofrecido algunos trabajitos por aquí y estoy me lo estoy me lo estoy pensando muy bien si porque friendo croquetas 7 pesos a la hora estoy ahí rayando y ahorita el ICE empieza a pedir más cosas y así las cosas pero yo quiero que ustedes los muchachos de la UCI que están aquí me ayuden a estructurar algo yo estoy pensando en crear una cámara de comercio de tecnología de cubanos todas las personas fíjense son miles de ingenieros cubanos que tienen que ver con tecnología ingenieros automáticos ingenieros informáticos cibernéticos y quiero hacer para noviembre un evento grande con personas de dentro de Cuba y personas que viven fuera de Cuba y hacer una cámara de comercio o sea organizar el tema del comercio para que cada cual en su rama yo tengo la teoría de que si nosotros ayudamos a los jóvenes cubanos que están dentro de Cuba a tener un trabajo distinto de un salario del gobierno finalmente vamos a tener también una persona que piense distinto y una persona que no está obligada a ir ni al primero de mayo ni a ir a ninguna mentira ni a ir a un acto de repudio ni mucho menos porque a lo mejor su vida y su dignidad se la gana programando en su computador determinado módulo determinada cosa va a un servidor de versiones en la wifi donde se puede conectar ahora los informáticos ya en Cuba se la han arreglado con un nano con lo que sea y hay unos cuantos miles que en su cuarto tienen algún tipo de internet entonces a mi juicio tenemos que organizarnos en todos los sentidos en lo político en lo económico en todo el primer paso para lograr influir en los cambios que necesitamos es organizarnos ese es el primer escalón si no estamos organizados no podemos influir absolutamente en nada hoy cuantos de nuestros compañeros de la UCI nos están mirando aquí estoy seguro que cuando ustedes se conecten al facebook de nuevo van a tener una pila de mensajes oye te vi te vi y la mayoría van a ser mensajes de admiración dijiste lo que yo quería decir también entonces vamos a empezar a tejer esta red enorme estoy seguro que podemos darle empleo a mucha gente en Cuba yo en mi grupo era de los peores como informático tal vez bueno nunca llevé un mundial y para todas las clases que me perdían en actividades de la FEU no está mal pero yo sé yo me gradué con personas que son talentos de verdad matemáticos increíbles y ahora están levantándose a las 2 de la mañana para revolver para hacer unas puyas unos duros fríos unos dulces de maní para salir en una bicicleta en una cántara a recorrer partes de Puerto Padre vendiendo dulce maní una persona que invirtió ¿cuántos años estudia en la vida? la primaria son 6 años la secundaria son 3 van 9 el preuniversitario son 3 más son 12 y 5 de carrera es lo que es el razonamiento en ingeniero en definitiva ¿cuántos años son? 17 fíjense 17 ajá ahora y eso sin especializaciones luego hay quien sigue para la maestría sigue para el doctorado y hay quien se jubile estudiando exacto ahora ¿ustedes creen que se puede estudiar 17 años para hacer pastica de maní? cuando aquí no los pastica de maní yo trabajando en una pizzería de unos árabes que era una pizzería italiana y yo aprendí en una semana a hacer pizzas de todo tipo sándwich de todo tipo estramboli calzones meatlover las cosas y es un tipo fíjate allá nos metemos 17 años estudiando para después vender pastica de maní y aquí te metes en una empresa y te das cuenta que si no pones de tu parte y aprendes rápido lo que te van a dar es una tremenda patada por el trasero porque aquí hay que las oportunidades se van volando y tú eres el que tiene que caerle atrás y yo atrás del jefe y mirando ¿y cómo le he hecho esto? ¿y cómo le he hecho lo otro? y el tipo me dijo te lo he dicho dos veces ¿ok? y me pasó una vez eso da miedo eso asusta yo me asusté los primeros días y me pasó que llegó un señor y además con cara de malo así tenía unos cuantos tatuajes y me dice soy vegetariano en inglés yo porque vegetarian y esas cosas se parecía vegetal y yo interpreté lo que él me dijo pero otro me pidió una meat lover que era la de carne de todos los tipos que hay y yo confundí aquello que se yo y le puse la de carne al vegetariano sí y el tipo hace así no pero ya el otro la había cogido en la caja y se la había llevado la que era de él y lo mira o sea que y me dice no yo te dije que era vegetariano y con el jefe mirando y a mí se me ocurrió y dije caramba yo he logrado tantas cosas metiendo muelas y a lo mejor logro que este hombre se coma la pisa de carne y me pongo a decirle no pero pruébala por una vez no fue mi último día fue el último día pero lo cierto es que cuando uno sale de Cuba y por eso yo le veo tanta importancia al cubano que vive fuera de Cuba al contrario de lo que todo el mundo diga cuando tú sales de Cuba es que entiendes el mundo real cómo funciona te das cuenta que tú tienes que uno sale de Cuba como con dos velocidades primera y segunda y te das cuenta acá que necesitas tercera cuarta quinta y sexta en algunos casos y que la gente no te tiene lástima y sobre todo los americanos que tú le dices oye me estoy reventando y si la política de la compañía dice que aquí no hay baño tú le puedes contar tu problema de diferentes maneras y la persona así mirándote fríamente te dice hay dos tú dices oye pero si yo media hora dándole muela para que me entiendas pero es que aquí no vale la muela aquí es lo que está establecido o lo que no está establecido entonces te das cuenta que tienes como que mira lo mismo esto de manejar no sé si a ustedes les pasó cuando empezaron a manejar cuentas bancarias por internet y toda esa cosa yo decía caramba pero yo no consigo a mi abuelo o a nadie del Yarey que yo conozca que pueda meterse a eso y entender esto cómo hacer una transferencia por Paypal cómo recibir esto y te lo mandé por tal lado y mira el invoice que te mandé o sea y qué carajo es un invoice entonces te das cuenta que para vivir en el mundo desarrollado supuestamente tú te preparaste en Cuba y tú eres ingeniero tú eres ingeniero y ustedes creen que de verdad somos ingenieros cuando salimos de Cuba tú tienes unas nociones de cómo hacer un distra un método de árbol y programar un poquito ensechar y qué sé yo pero te das cuenta que un niño español de 12 años te da 78 mil vueltas porque vivió en una sociedad informatizada y tiene una práctica en eso que es una cosa alucinante yo todavía escribo en el celular con este dedo y me duele a veces cuando tengo que responder muchos mensajes tengo esta articulación ya rota vean los millennials los niños aquí de ustedes los hijos de ustedes cómo escriben escriben párrafos así a chorro entonces ¿por qué me duele tanto eso? porque yo sé que los míos que los cubanos son tan creativos tan inteligentes tan trabajadores que no nos merecemos esto no nos merecemos entonces los que están en Cuba ahora yo les puedo decir una lista de justificaciones de por qué no pueden protestar por qué no pueden hablar porque su vida depende de la palabra que ellos van a decir pero los que estamos aquí ¿qué pretextos tenemos para no organizarnos? pónganme uno ah que si no me van a dejar entrar a Cuba si hay personas que nunca han estado en política y no las dejan entrar a Cuba mira los médicos ¿cuántos médicos ahora mismo? tienen que esperar 8, 12 no sé cuántos años ahora son para ver a su familia en Cuba los peloteros los estos los otros yo creo que es más fácil que entre yo a Cuba que entre en otro otras personas entonces bueno le sigo dando la palabra a usted no es el punto yo creo que si podemos representar a nuestra familia en ese sentido e influir en eso yo tengo una pregunta dale las elecciones esas que tú dices son para siempre ¿cómo? las elecciones que tú estás hablando para representar a los cubanos en el principio sería para diciembre de este año nos hemos propuesto que pueda para diciembre de este año una sugerencia mía como toda campaña yo creo que necesitaría como un espacio más largo porque se necesita ganar malas mentes los corazones de los cubanos se necesita convencer malas personas que pierdan el miedo de todo índole el miedo a ser estafado el miedo de lo que tú estás hablando el miedo del engaño o sea alguien hay que darle beneficio a la duda ¿ok? y a quién le vamos a dar beneficio a la duda bueno en mi opinión a ti a Rosa María para allá a los que estoy viendo que están haciendo una acción que están haciendo algo ¿ok? yo mi idea es esa tú sabes como sí hacer una campaña desde ahora pero darle como un tiempo un poquito un poquito más creo yo tú sabes porque eres como la tercera persona que suye eso sí otra cosa que una sugerencia que yo tengo para el movimiento y para toda la oposición todas esas organizaciones que hay en Cuba llevar la información la real información a Cuba a los cubanos de a pie ¿quién era Cuba? ¿qué era Cuba? sí lo sabemos unos cuantos pero no todo el mundo tiene la información ¿qué era Cuba? ¿qué era en la economía? ¿qué era en la educación? en la salud y llevar esa información al cubano de a pie que está en el monte yo sé que tú has hablado sobre eso de ya trabajar sobre eso pero eso sería muy muy importante eso sería muy importante llevar esa información y darle la careta y esa mentira que por tantos años le han contado al pueblo cubano porque yo pensaba que venía con los ojos abiertos yo pensaba que yo venía con los ojos abiertos cuando lo logré abrir en Cuba porque lo tuve muchos años cerrado como el perrito entre los 40 días y cuando llego aquí me doy cuenta que todavía no me llegan los 40 días no, no todavía lo tenía cerrado al punto que todavía años después sigo leyendo sigo investigando y me doy cuenta que Cuba era la economía en Latinoamérica pero lo vine a aprender aquí ¿cuántos cubanos lo saben? ¿cuántos cubanos saben eso? y buscar el método de que no sea solo por internet sino, no sé hacer el que sepa sobre esto yo sí no sé nada de esto como un pequeño libro que se pueda repartir un pequeño librito como es en la iglesia de cuatro paginitas ¿y quién desarrolló la economía de Cuba? y lo que tú has planteado que yo lo sé de hace años que la economía de Cuba no está en manos de cinco americanos eso es mentira vamos a decir la verdad ¿ok? tú pasar esa economía que está es gubernamental hoy en día hacia la propiedad privada sin que caiga en manos del extranjero que sea nacional eso es todo o mi nombre es Lina porque no me presentí no te de callarme si se puede en manos de Cuba digo bien porque bueno tres cositas una nosotros creemos fíjense cada persona que vive en el exterior influye en al menos tres o cuatro personas en Cuba en al menos si nosotros tenemos cien mil miembros en el exterior que eso sería un buchito al lado de tres millones y que cada uno influye en tres, cuatro o cinco personas eso es mucho más fácil a la hora de transmitir ideas, conceptos historias lo que tú quieras que una sola persona en Cuba tratando de influir mediante pues tú sales con el librito a la calle pero apenas que repartas el segundo entonces te quitan el librito ahora ¿quién puede interrumpir las comunicaciones de todos nosotros con los familiares? ¿quién puede interrumpir eso? totalmente ¿no? ahora realmente en todo este tiempo no hemos sido no hemos sido vehículos de transmitir ese tipo de cosas ahora estamos creando otra iniciativa que es una app para celulares y creemos fíjense ahora lo que está de moda entre los jóvenes cubanos son los celulares eso estuvo de moda en el mundo hace como 20 años ahora le tocó a Cuba está todo el mundo ahí con su smartphone para aquí para allá queremos hacer una aplicación y tenemos ahora el lunes creo que es una reunión con varias compañías estoy invitando a los chicos de la UCI vamos a hacer una licitación y miren qué interesante Somos Más siempre ha querido instrumentar para su práctica como organización política lo último lo más avanzado lo más democrático que hay en el mundo ahora vamos a hacer un proyecto esa es la manera en la que yo entreno a mi equipo también de cómo ser un gobierno transparente justo y honesto ¿no? nosotros tenemos amigos él es amigo mío yo puedo decirle oye eso nos va a costar 3 mil dólares para pagárselo otro te lo pago a ti ah pero le estaría dando un mal ejemplo a Joana le estaría dando un mal ejemplo a Alexei a Javier a todo mi equipo y después dicen oye si el ES le dio el contrato al amigo o al primo mañana nosotros estamos administrando billones de dólares a lo mejor como gobierno de Cuba y dicen bueno ahora yo también lo voy a hacer y ahí es cuando empieza el problema no te voy a decir la que vamos a emplear después tú me dices si está mal entonces no no decía que ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? vamos a hacer una licitación vamos a convocar a diferentes compañías que nos presenten proyectos ya tenemos cuatro que nos van a presentar sus proyectos el lunes pero lo mismo hicimos para el e-commerce todo el mundo se dio cuenta porque en las directas miles de personas nos están pidiendo una gorra un pullover una calcomanía algo camioneros que nos dicen yo quiero tener en mi camión bien grande el logo de Somos Más y mandarle foto a mi familia con el logo de Somos Más en mi camión para que te apoyen desde allá también bueno eso es una manera de financiar nuestro movimiento que no recibe dinero de ningún gobierno entonces tenemos también una licitación para la tienda que va a vender eso nos presenta un proyecto hay tiendas que dicen tú pones el dinero de la inversión otras que dicen no yo pongo el dinero de la inversión y nos ponemos de acuerdo entonces en una porción para el movimiento y los gastos de mantenimiento van por mil son diferentes proyectos entonces todo el equipo de Somos Más va a escuchar las propuestas y luego democráticamente vamos a elegir quién va a ser el que va a llevar adelante nuestros proyectos yo creo que eso va a inspirarle confianza a las personas también y a la hora de publicar nuestro proyecto la gente va a dar 5 dólares 10 dólares 20 dólares con una confianza en que Eliezer no va a pagar su renta con eso bueno hasta que el movimiento decida con todas las personas que lo apoyan decir bueno vamos a profesionalizar Eliezer con un salario de tanto con esto bueno pero hasta que ese día no llegue yo no estoy autorizado a pagar mi renta con la donación aquí de nadie pueden estar tranquilos con eso puedo estar en la calle con una sombrilla que eso no va a pasar entonces esa es la manera en la que nosotros hacemos este tipo de de proyecto el tema de la transición económica hay mucha experiencia en el mundo en eso yo me he reunido con el profesor Valserovich que fue el que hizo la transición polaca ministro de economía en Polonia la transición polaca fue la una de las transiciones si no la más exitosa de toda Europa del Este los polacos no se sintieron ni la crisis que acaba de pasar hace poco en Europa son una locomotora es el país europeo que crece a más alto ritmo y hay muchos detractores incluso de la fórmula de Valserovich que fue bastante radical de un día a otro ahora en el caso de Cuba yo creo que hay muchas cosas que incluso ustedes no se dieron cuenta de que ya el gobierno se dio cuenta que tiene que hacer eso hace algunos años no recuerdan que empezaron a rentar locales de peluquería de esto de lo otro como hacer una manera de cooperativa hicieron la cooperativa uno que es la de transporte los ruteros amarillos eso en Havana pero fíjense que quitarle algo al gobierno cubano o quitarle no que el gobierno cubano le ceda una porción de poder a los cubanos aunque sea en una cooperativa que difícil es compadre se ponen temblorosos entonces nunca le dan verdaderamente a las personas el poder económico hay un miembro del partido que los atiende hay un miembro de la seguridad del estado que los atiende tienen que ir a las reuniones con el ministro de no se que a lo otro y al final la propiedad sobre los medios de producción nunca es de ellos entonces hay porcientos por aquí por allá tienen que tener un porcientico nosotros podemos hacer un proceso de privatización que hay que hacerlo obligatoriamente es un trago amargo por el que podemos y tú le dices a nuestro viejo en Cuba oye se va a privatizar tal cosa el círculo social del Yarey que es una cafetería y todo el mundo pega el grito en el cielo nos has traicionado Eliezer Ávila yo sabía que tú al final te ibas a aparecer con eso vas a privatizar hermano ¿cuántos años hace que tú no te comes una pizza en ese círculo social ¿cuántos años hace que tú no te comes una croqueta que valga la pena ni un refresco lo único que hay allí es café cigarro y ron la inmensa mayoría del tiempo entonces las personas no se dan cuenta que toda la infraestructura que tenemos en nuestro territorio simplemente no está produciendo cuando el país estaba la infraestructura productiva en manos de privado ¿cuánto valía un plátano? busquen busquen los datos de la época yo a todo el mundo les recomiendo el libro de fraginal el ingenio ayer hablábamos de la dieta de un esclavo en ese libro ¿cuántos tazados carne, plátano, leche conmigo en un esclavo? una vez leímos eso en un lugar y la gente pensaba que era un chiste comparado con lo que ahora se come pero busquen ¿cuánto valía una calabaza? un plátano entonces ¿a mí qué me importa si la propiedad eso lo dijo no sé si fue el de Malasia o el de Vietnam cuando estaban hablando de capitalizar la economía bueno ¿qué tú crees? pero la economía debe ser capitalista o comunista el tipo dijo a mí no me importa de qué color es el gato a mí lo que me importa es que me huye bueno es que no hablo chino pero ese es el tema no me importa si es comunismo socialismo el exorcismo lo que sea a mí lo que me importa es que haya plátano y la única manera en que ha habido plátano y ha habido leche y ha habido carne en todo el país es cuando el Estado no estaba metido diciéndole al campesino qué es lo que tenía que comprar y qué es lo que tenía que vender y dónde lo tenía que hacer mi abuelo tiene como primer grado y se compró un camión señores ustedes se imaginan nadie después del 59 en Cuba ha ido a una tienda a comprarse un camión y entonces hay personas que lo ven como una banalidad no porque usted sabe lo que quiere el ese un camión es un medio de transporte de trabajo en el que yo voy a coger la cebolla que se produce en el yareí te la voy a poner ahí en las tunas cómo se hace actualmente ahí están en mi pueblo la gente sale descalzo hasta la carretera un pomito de agua se lava los pies sobre todo si hay llovido para ir al hospital que es donde único van mi abuelo tienen la muda ropa del diario manchada de burro de las cosas ahí que hacen las tareas de la casa y tienen una muda ropa acá no saben para ir a dónde al hospital donde único van y entonces tú quieres llevar a vender aguacate a la tuna hay que salir con el saco de aguacate al hombro de la revalosa tres o cuatro kilómetros para adentro ripiando fango unos jovencitos arriesgados y eso si el jefe sector no te intercepta en el camino porque a lo mejor te pones de suerte y acepta la mitad de un saco de aguacate y puedes seguir llegas a la carretera esperar que venga un camión de puerto padre que vaya para las tunas y que le puedas poner el saco abajo pero el saco hay que camuflarlo porque por el camino hay inspectores en la viste en naranjo en becerra y a todos esos puntos inspectores que vean el saco de aguacate paran el camión y tiene que bajarse el dueño de los aguacates a darle 100 pesos 150 pesos para llegar a las tunas que está a 37 kilómetros cuando llega a las tunas ¿cuánto vale el aguacate? y cuál es el razonamiento de nuestro general de ejército lumbrera Raúl Castro Ruz y de nuestro lumbrera presidente del parlamento Esteban Lazo que la culpa es de los intermediarios la culpa es del carretillero la culpa es del muchacho que fue a la revalosa y ripió el fango y fue allá la culpa es del campesino que muchos de ellos se quieren enriquecer ¿no? claro todos ellos hablan desde sus piscinas desde sus vacaciones en sus hoteles desde sus viajes por Turquía y por lugares que los cubanos no saben en qué punto del mapa quedan esas cosas los hijos de todos ellos ninguno vende aguacate y ninguno compra aguacate porque la inmensa mayoría de los hijos de los líderes proletarios comunistas de nuestro país son empresarios capitalistas y están aquí la mayoría de ellos y haciendo uso de su nombre y de su apellido que eso es una carta blanca para pasar por la aduana en Cuba viven del contrabando una buena parte de ellos tienen acciones en aerolíneas tienen acciones en tiendas cuando usted vea por ahí en Facebook ese anuncio que dice quieres mandarle aceite a tu familia pollo pavo tal no sé qué pregúntate porque esa gente no son somos más esa gente no saca licitación un proyecto para autorizarle a alguien a entrar eso eso no sale en el Granma ni en Juventud Rebelde detrás de eso hay un apellido sagrado en Cuba porque porque si nadie puede llevar una lavadora tú sí la puedes llevar un refrigerador o la misma motorina que después te van a quitar dentro de Cuba entonces yo creo que es obvio lo que tenemos que hacer en el plano de la economía no es un problema de inteligencia yo creo que es un problema de amor el tema de Cuba es un problema de amor si a ti no te duele en tu piel lo que está pasando allí no es que te faltan hacer consultas convocar expertos a usted le falta corazón hermano usted es el peor capitalista que ha dado el mundo todo lo que usted le achaca a los capitalistas que son individualistas que no le importa el ser humano usted es peor que todos ellos porque además yo puedo entender que un capitalista americano a lo mejor explote a nuestros hermanos latinoamericanos a lo mejor es racista existen casos yo puedo entender que un policía a lo mejor en un estado le pegó los tarros a la mujer o algo de eso y la puede emprender con una persona que tiene un problema racial no sé lo puedo entender pero que nosotros nos estemos masticando unos a otros los propios cubanos eso si no lo puedo entender entonces hay personas que están ahí arriba con todo un pueblo pisoteado y lo que no va a pasar a partir de este año es que nosotros estemos callados eso no va a pasar más que mi hermana no puede hablar en Cuba porque trabaja en el banco en Bandec y allí le pagan 10 dólares a la quincena y 300 pesos y por eso es que y ahí mantiene a su familia está bien pero yo estoy aquí y voy a elevar mi voz lo más alto que pueda para denunciar las condiciones de trabajo en que mi familia está allí es un acto ante todo ético moral indispensable no sólo para nosotros sentirnos mejor y hasta dejar de sentirnos cómplices por el silencio sino también para inspirarlos a ellos porque entonces el de allá no habla porque lo botan del trabajo y el de aquí no habla porque no te dejan entrar y por otro largo etcétera de cuestiones estoy empapelando a mi sobrino no lo quiero traer para acá es que si no todos los cubanos tenemos un pretexto yo no puedo por esto yo no puedo por aquello yo no puedo por aquello yo no puedo por aquello bueno pues está bien entonces por eso es que aquello está ahí bueno next a mí siempre me ha preocupado desde que vivía en Cuba tenemos 1300 personas mirando y ninguno de ellos está obligado están dedicándonos su tiempo igual que ustedes porque quieren porque aman lo que estamos hablando porque creen en eso eso derriba el mito de que los cubanos solamente hacemos cosas cuando nos obligan yo no estoy aquí obligado yo pudiera estar con mi beba en la casa con yo creo que los cubanos si tenemos sentido del deber un tipo de reaccionarios de esos extremos al final son pagados por el no me diga que Roberto no no se llama César Hernández César Hernández este a ver César yo sé que estás viendo este este hombre está diciendo que aquí las personas que estamos somos solamente partidarios de Eliezer y nos hemos dado cuenta que no solamente somos partidarios de Eliezer también hay partidarios de otros partidos y de otra y de siempre otra entonces él está diciendo que aquí que no lo dejas hablar lo busquen ahí se llama César a ver qué él tiene que opinar porque él parece no ha perdido tiempo con esa gente bueno no eso es constante tú sabes porque eso desde hace tiempo hemos estado dialogando hemos estado hablando y entonces son gente tú sabes que yo cuando yo estoy haciendo una directa que ahora lo que estamos haciendo aquí es el encuentro nosotros y nadie nos lo va a secuestrar pero yo llamo a las personas de esas pues aquí está te lo digo para que porque es uno tenemos a Carlos desde Cuba también lo importante de esto miren no es si es Eliezer estamos aquí debatiendo amigos personas que nos acabamos de conocer como en cualquier lugar y con lo fundamental hablando libremente nadie nos está obligando aquí nadie vino obligado yo vine de mi centro de trabajo ando con la misma ropa saliendo de mi trabajo y vine para acá igual que hemos venido todo el mundo así que yo no sé César que está pensando porque cambia cambia un poco el tema porque eso no es esa no es la idea oíste dale a mi siempre me ha preocupado pero ve si tú anuncias que vienes con la parte de usted más que bajen las expectativas no pero es importante el tema es que uno puede hablar de muchas cosas pero a mi lo que siempre me ha preocupado es que ha fallado y que lo que y que lo que otros países y otras no los países los pueblos que los otros pueblos defienden y por eso se mantienen su política tan estable y su economía y yo creo que en el caso de Cuba lo que falló en el 59 fue que para mi era un poco inevitable que Fidel no ascendiera al poder pero fue porque los cubanos se enamoraron de Fidel y enamorarse de Fidel implicó en aquella época muchos no lo hicieron y los que no lo hicieron son los que defendieron lo que yo ahora voy a decir que la mayoría de los cubanos no defendieron en aquella época que fueron la constitución y la ley y la institución y por eso decía que era la parte aburrida porque hablamos de todo y no hablamos de lo que es lo más importante que tiene que defender un pueblo por encima de cualquier líder que surja y de que tú tengas una afinidad por esa persona o por un grupo a veces de personas por encima de todo eso la constitución y la ley y es una de las razones por las que países como Estados Unidos no quiero ahora entrar en comparación entre países pero una de las razones por las que países como Estados Unidos y otros países se han mantenido firmes durante tantos años en Estados Unidos de hecho nunca ha habido una dictadura en toda su historia ni golpe de Estado tampoco y una de esas razones es porque aquí cualquier americano por muy guajiro que sea y aunque nunca se haya dado la constitución cuando alguien le dice algo o él se ve medio o él se ve un poco encerrado enseguida dice la constitución y la ley todo el mundo sabe aquí que se puede defender con algo y los cubanos de eso no sabemos de nada nosotros no sabemos nada de lo que es la ley la institución nunca la hemos respetado y que pasó que incluso que pasó antes del 59 quizás éramos muy ignorantes había de verdad que había un poco de analfabetismo en Cuba había bastante los problemas en Cuba antes del 59 no es que eran únicos eran problemas de todos los lugares incluso en Estados Unidos había los mismos problemas que había en Cuba o sea que no porque los problemas hubieran en Cuba no podía decir que el socialismo podía ser una solución no hay justificación para eso pero lo que quiero decir es que como en aquella época teníamos quizás un nivel de ignorancia lo que decíamos era que la política no servía para nada y entonces encontraron en Fidel un líder del cual se enamoraron y en realidad no fue Fidel que echó a la gente no fue Fidel que echó a la burguesía o que echó a los intelectuales fue el mismo pueblo claro enamorados de Fidel hacían todo lo que decía Fidel pero fue ese pueblo cubano el que se olvidó de lo que era constitución y ley y de lo que había que defender porque si hubieran defendido la constitución y la ley no se hubieran violado que fue todo lo que ocurrió en los primeros 20 años de lo que llaman la revolución fue todo violación de constitución y ley incluso el propio Fidel había prometido en el interés de la sociedad que su misión principal era restaurar la constitución de 1940 que fue algo que nunca hizo entonces hoy cuando tú cuando a mí siempre me gustó la idea del movimiento somos más del principio porque tú siempre o ustedes los del movimiento siempre hicieron hincapié a que había que haber que el movimiento tenía que ser cipi y tenía que ser con un nivel de educación legal sobre las cosas y que tenía que haber un cambio constitucional y que tenía que todo contarse sobre lo legal entonces mi pregunta que es lo que quiero ver al final es si la idea que tú tienes es de como crear una especie de nación cubana en el exterior no quiero que suene así exactamente pero que quiero decir sí porque él habló él dijo él dijo una cosa importante ahorita él decía bueno para darle el lugar a la duda a la persona más cual no cuando las sociedades se van a crear y son serias la duda es el lugar a la duda tú no pones la confianza en la persona la confianza se pone por escribir y eso se llama constitución eso se llama ley entonces mi pregunta para ti era si tú tienes pensado que todo lo que se va a hacer se va a escribir y los que quieran pertenecer a esa nación en el exterior cubano van a poder contar con un papel que cuando alguien viole pueda ser llamado a contar ¿me entiendes? ahí por ahí va mi David oye 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 tú decías que la parte tuya era la más aburrida la parte más importante no te voy a decir que me la has puesto dura porque tú sabes que son los cubanos pero 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 está está caballo lo que has dicho mira lo bueno que tiene la constitución y lo bueno que tienen los oficiales electos de un país es precisamente que fueron electos ahora mismo ¿cuántas personas hay hablando por la oposición en Cuba? tú me puedes decir alguna que haya sido electa si tú no eliges a las personas que te representan tú no tienes nada que exigir la persona te dice oye tú a mí no me estés preguntando por los 20 pesos que me diste ayer porque a mí me dieron tres patas y por tanto yo eso lo cogí para recuperarme tres días en la casa ¿qué organización? ¿qué opositor? ¿qué cosa? ¿le rinde aquí cuentas a alguien sobre algo? ni siquiera tal vez a sus propios miembros incluso entonces esto que estamos planteando nosotros obviamente que es por escrito pero no solamente es por escrito tiene un mensaje educacional sumamente importante y es el hecho de elegir fiscalizar debatir exigir hacer como se hace un ejercicio de política real ahora no estamos hablando de un gobierno en el exil no es el plan Bush o el plan no, no, no no es ahora decir aquí oye tú eres el ministro de esto lo otro lo otro porque la gente ya te dice oye esto no es serio no, no estamos hablando de lo que es la representación nuestra eso es legal yo te pregunto ¿existe el derecho a la libre asociación en los Estados Unidos? ¿existe el derecho a la libre asociación en Perú? ¿en España? ¿en Inglaterra? en todos lados entonces lo que estamos haciendo que algunas personas me dicen oye pero lo bueno me gustaría que eso fuera legal es absolutamente legal es la organización más grande de cubanos que se pueda crear que estemos unidos en una organización ahora más las organizaciones pueden ser legales en los países pero y en el mundo también porque tú dices bueno entonces los de España van a estar legalizados en España y los de acá no tienen que ver nada con los de España no, no, no usted puede hacer ¿qué es lo que es para los comunistas la internacional? una organización de carácter ¿cuál alcance tiene? global todos los que comparten la filosofía de la hoz y el martillo están ahí ahora yo les pregunto ¿cuál es la organización que tenemos los cubanos que estamos en el mundo entero para luchar por nuestros derechos? no existe y yo me quedo yo me quedo frío anonadado con las nalgas en la piscina como dicen por ahí anonadado me quedo que usted mira y esa manera en la que están los comunistas organizados les permite hacer una propaganda sumamente efectiva ¿cuántos eventos antiimperialistas ocurren al año en nuestro continente? saque la cuenta ¿cuántos millones se gastan en eso? ¿cuál es el resultado? vaya a cualquier universidad reúnese con los estudiantes y hable de capitalismo y comunismo para que usted vea cuál es el resultado ¿cuántos eventos procapitalistas se hacen en nuestro continente? no hay ni uno los liberales mal vistos por ellos en algunos países porque a veces llegan hasta ser anárquicos y qué sé yo entonces hacen un eventico ¿quiénes van allí? 100 personas de cuello y corbata empresarios exitosos eso no rosa con el pueblo no rosa con la gente ¿resultado? los pobres de nuestro continente están sumamente confundidos y ahora usted lo ve con el caso de México y el caso de Colombia ¿qué apoyo tiene Andrés Manuel López Obrador? ¿qué apoyo tiene Gustavo Petro? personas que están maquillándote la misma fórmula de Cuba de Venezuela pero ahora te la están actualizando a lo que ellos le llaman el siglo XXI socialismo del siglo XXI y te lo dicen desde otras perspectivas para que pero el resumen de su discurso es tú eres pobre porque los ricos tienen tu dinero para ellos la economía es un mismo pastel si yo cojo un pedazo más grande a ti te toca un pedazo más chiquito por lógica ¿verdad? bueno la diferencia es que la economía no es un pastel la economía es un proceso en constante crecimiento yo puedo coger un pedazo más grande y tú también puedes coger un pedazo digno y razonable porque nosotros entre todos hacemos que el pastel crezca hay crecimiento económico y por tanto no estamos dividiendo los mismos 100 pesos que si yo cojo 80 tú coges 20 y tienes que venir a secuestrarme a mi hijo o a matarme o a quitarme lo que yo tengo para cogerte entonces los 80 que yo tengo en nombre de los pobres entonces a mi juicio esta lucha que estamos echando en Cuba no es por no es ni solamente por los cubanos yo creo que es por el mundo entero porque las dictaduras están perfectamente organizadas y aparte no son nada transparentes cuando Rusia ve a Cuba en problema fíjense que hace el año pasado le condonaron el 90% de la deuda creo que eran casi 100 mil millones de dólares eso se dice fácil pero hay que quedar salido y contar billete ahí si tienes que ponerlo todo con la carita para acá junto es un problema ahí hay dinero y el otro 10% que lo iban a invertir en los proyectos esto la cartera de proyectos del Mariel que está haciendo Cuba ahora eso fue lo que salió a la opinión pública tenemos de verdad alguna noción de cómo ocurre el intercambio entre Rusia Corea del Norte y Vietnam Cuba todo ese tipo de cosas no nos enteramos cuando la CIA denuncia un barco cargado de armas camuflado debajo del azúcar y lo cogen en Panamá ahí es donde salúmbran bombillos y dicen oye los periódicos no tienen toda la verdad aquí está ocurriendo algo por debajo que es más grande cada saco azúcar que estamos reportando hay 100 que no lo estamos reportando ahora ¿está organizado el mundo libre para defenderse de la dictadura? ¿fue capaz el mundo occidental las democracias occidentales de transmitirle a las nuevas generaciones el valor de la libertad? no lo fue incluso fueron más capaces las familias y sobre todo las familias que perdieron familiares y que sufrieron persecución que sufrieron represión en los regímenes comunistas fueron más capaces de transmitirle eso a sus hijos pero ya sus hijos lo que tenían eran historias cuando tuvieron a la vez a sus nietos o sea tuvieron otro ya ahí se perdió el hilo mi abuelo me contó que él por tener una biblia estuvo 10 años preso pero ya eso está muy lejano del bisnieto ya el bisnieto no se acuerda y sabe para mí cuál es la institución más sagrada y la que debiera preservar la memoria histórica de nuestro mundo la educación y la educación y sabe qué pasa que yo lamento tanto haberme dado cuenta de eso ahora porque los comunistas se dieron cuenta hace años y por eso cada vez que ellos van a infiltrar un país a volver loco un país como lo hicieron con Chile que cogieron gente con maletas con un millón de dólares en el aeropuerto para los estudiantes chilenos protestando contra Piñeira por la reforma educativa cuando ellos van a infiltrar a alguien el lugar predilecto para hacerlo son las universidades porque de allí sale la nueva generación pensante de quién va a ser más líder en una sociedad una persona un ingeniero un proyectista un letrado un abogado o un operario ellos atacan enseguida la universidad resultado he impartido conferencias como en 10 centros académicos de este país que es el que a mí me contaron en Cuba que era el país más ultracapitalista del mundo donde a decir del Che las personas eran fieras sedientas de sangre cuando fui a la universidad por poner un ejemplo de Oxford separaron estudiantes de allí y me dijeron que yo era un mentiroso usted viene aquí a meternos mentiras yo fui a Cuba a trabajar en un organopónico en un grupo de solidaridad con Cuba y allí nosotros pudimos ver que el gobierno cubano le regala la comida al pueblo usted como cubano no tiene que comprar comida pero aparte de eso en Cuba no existen los alquileres esa renta que tanto nos explota aquí en este país todos los cubanos son dueños de sus casas y así el transporte lo que vale es quilera todo eso lo subsidia el gobierno y así por el estilo y el hombre me narró un país que yo estaba loco por coger el avión y iría para atrás me recordó la canción aquella de Nacir y Lugo yo quiero yo quiero comer en mi televisor porque ahí sobra la papa y sobra los huevos y se sobrecumple todo si nosotros en vez de ir a Walmart fuéramos al televisor en Cuba lo encontrábamos todo indudablemente y entonces ahora me pregunto de verdad seremos tan incapaces que estamos regados en el mundo entero y no somos capaces de convencer a nadie Fernando dime que sucede ah ok muy bueno entonces sí van a mandar para la escuela de protocolo al equipo y hacer los gestos suaves que no interrumpan la reunión que no dispersen la atención bien entonces este equipo es nuevo es que es de Miami este es el primer evento después el otro de Miami ustedes ven que Johanna es calladita y cuando me va a decir a ver como me pasa un papelito para que no se pierda el hilo de las cosas bien se me olvidó donde estaba hablando así que vamos a pasar la palabra el televisor ah sí no pues por eso entonces como es posible que 3 millones cubanos no hayamos sido capaces de explicarle al mundo lo que sucede en Cuba pero no solamente al mundo entenderlo nosotros mismos y todavía te encuentras un montón de gente aquí en la comunidad cubana incluso en los Estados Unidos fiel defensora del comunismo es el acto de hipocresía más triste y más bajo que yo haya observado sobre la faz de la tierra es el acto de odio más bárbaro que puede hacer un cubano contra los demás cubanos intentar aparte de justificar la tragedia injustificable intentar convencer al mundo de que es falso esa tragedia y Cuba está al nivel de los países más desarrollados en esto vamos a irnos para el primer anillo para la autopista y vamos a ver Roberto y yo y vamos a pararnos ahí en el primer anillo con un salario cubano y yo digo Roberto ¿a dónde vamos? decide la provincia vamos a ir imagínate que tienes a tu hijo enfermo en Holguín o saliendo de la universidad o de la escuela o saliendo de la universidad tienes tu novia y quieres vivir solo vivir independiente como vengo diciendo hace tiempo hacer el amor en paz vital para una sociedad una sociedad que tiene que hacer el amor escuchándote tu tía tu abuela tu bisabuela no puedes vivir tranquilo el cine cubano lo ha reflejado muy bien en muchas de sus películas que hace poco quiero mandar de aquí un abrazo inmenso al chucho del chucho que ha estado transmitiendo una película cubana que yo nunca le había puesto atención la vi cuando era más joven pero ahora cuando la vuelves a ver es una perspectiva distinta cuando vi esas películas me asombré porque dije oye pero se hacían películas así en esa época son una burla constante a los burócratas a los tipos esos en chaquetados y con una pila de lapiceros aquí yo creo que se hacían mejor cine antes que yo creo que Cuba era bastante menos libre que ahora porque ahora todo es más comercial ahora hay otro tipo de cuestiones entonces para eso nos va a servir muchachos y muchachas unirnos para transmitir como cubanos un mensaje claro contundente único ahora el que quiera decir voy a escuchar a ver que piensan los cubanos de Cuba usted ama que dese un paseo por la directa y se da cuenta que lo que termina es confundido escucha primero Eliezer se acabó la directa Eliezer empieza a transmitir Marrero Luis alguien sabe quien es este triste señor ese señor ese señor déjame decirle que es de las personas que me ha provocado sentimientos más encontrados a veces me provoca alarme los pelos y a veces una risa tremenda hay una muchacha que se nota que no es cubana o si es cubana o no nació en Cuba por el acento y eso y fíjate la estrategia que hicieron ellos cuando vieron que el chucho tenía tantos seguidores que yo tenía tantos seguidores que el ius antistema tenía tantos seguidores pusieron a ser directa a unas personas tan ridículas pero los convocaron a todos al mismo tiempo en Cuba y estuvieron de vacaciones en Cuba todos al mismo tiempo pero a uno se le ocurrió o se lo indicaron a ser directa desde los parques de Cuba para mostrar las bellezas de Cuba y entonces se pone Marrero Luis y tenía que tener a alguien tenía cinco conectados y de esos cinco una muchacha que entonces si es cubano no sé de qué se asombraba y era algo así el tipo cogía el teléfono y decía a cualquier muchacho que pasaba por ahí oye ven acá mira ven acá y le ponía la directa y decía a ti te matan en la escuela entonces yo decía no no a mí no me matan en la escuela ven señores que bueno es el modelo cubano al contrario parió de los Estados Unidos a ver fulana y llamaba a la señora que estaba preparada y ella decía ay sí y le decía al niño cubano que pasaba por ahí con una carriola ay mijo qué suerte tú tienes de vivir en Cuba porque aquí en Estados Unidos matan a los niños fíjate que además entender el problema de las armas en los Estados Unidos y todo lo que funciona el debate inmenso que hay en eso es otro asunto pero que irresponsable decirle a la persona aquí en Estados Unidos matan a todos los niños y entonces Marrero Luis cogía el teléfono y lo ponía a apuntar así la calle hecha a pedazos recuerdo que pasó un tractor y entonces y en afango y decía la mujer qué lindo ay qué lindo qué maravilloso y Rachel y yo partidos de la risa y dice bueno creo que qué bella lindo todas las casas sin pintar la calle no se puede ni caminar y un tractor qué va a pasar imagínate tú no vamos a echarle a Hayalía vaya exacto pero fíjense cómo hay una estrategia organizada por el gobierno cubano que todavía lo que pasa es que no han encontrado la fórmula ellos están intentando ya sacaron esta primera oleada fue un fracaso la gente entra allí a reírse de ello pero vienen con otra ya lo verán se lo voy a adelantar proféticamente van a ponerle teléfonos smartphone a una serie de personas a un deportista a un médico a un uno del equipo de lucha tal cosa y lo verán eso viene van a empezar a ser directas desde Cuba a mostrar la alegría que tienen ellos de vivir en un país que tal y tal y tal y tal el de Víctor Mesa lo tendrán que devolver ¿no? el que tenía para Víctor Mesa tendrán que devolver la diferencia es que ellos están haciendo esas transmisiones dependiendo el sistema que hay en Cuba por una bolsita donde le dan un litro de aceite y una serie de cosas sin embargo los que estamos aquí ninguno venimos por un litro de aceite no hemos venido por nada y hemos sacrificado mucho por estar aquí la diferencia ellos quieren tapar el sol con un lado y no pueden la verdad en la ventila tienen las patas cortas bueno y por otro lado yo creo que ellos no han entendido cómo funciona internet el otro día se probó en la directa de la Fiscalía General de la República voy a pasar la lista cuántos de ustedes estaban allí hay que estar atentos a dónde van a sacar la directa para nosotros ir allí a dar opiniones sacaron la directa había 30 conectados yo esperé 20 minutos a ver si sube a los 30 a los 30 minutos o a los 20 minutos de los 30 se habían ido 10 y estaban reunidos allí ustedes se imaginan los fiscales generales de la República en cualquier país del mundo eso tuviera millones de personas conectados porque son gente que deciden de verdad oye nadie los estaba viendo bueno por dos razones porque en Cuba no hay internet para que los vean entonces esa directa no era para los cubanos era para el exterior fíjense y a veces dicen ah pero que importa a la gente que vive afuera oye a los comunistas mira que les importa les importa muchísimo y ponen la directa para afuera yo dije lo voy a compartir la compartí en la página que se yo a los 4 o 5 minutos había 300 y pico 400 gente mirando la directa se los comieron y todo el mundo dale la palabra Eliezer llame a Eliezer y yo escribiendo ahí estoy aquí listo denme en 5 minutos en realidad yo estaba recién levantado así en la cama fíjate con que confianza sabía que no me iban a llamar yo no salí corriendo a ponerme la corbata yo estaba seguro que no me iban a llamar y yo diciendo estoy listo estoy listo y yo así todo erizado jamás me llamaron resultado le fracasó se llamaba la directa cubanos con derecho y entonces empezaron a explicar en Cuba el parlamento está compuesto por más de un 50% de mujeres ellos todos se lo explican en la vida con por ciento la felicidad se lo explican con por ciento el honor se lo explican con por ciento la dignidad se lo explican con por ciento y uno cuando sale descubre que los porcientos esos no valen de nada entonces yo creo que estamos en un momento en que no podemos estar en los hogares así esperando a ver con qué van a salir ellos para nosotros después de la opinión en Facebook no 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 ellos nos tienen que coger a nosotros organizados que donde toquemos un trompetín mambí ahí tenemos que estar todos los cubanos no van a sacar la cabeza internet no la van a ganar hemos perdido varias batallas pero la de internet no la podemos perder y ellos la información es vital en este momento va a decidirlo todo entonces las directas que ellos intenten hacer cómo van a controlar los comentarios nos bloquearán a todos se verá que hay mil personas conectadas y un comentario que diga viva Fidel bueno eso no es una directa eso todo el mundo sabe que no puede ser no hay ningún espacio libre del mundo donde ellos hayan salido vencedores y eso lo vamos a garantizar bueno venga yo creo que tengo algunas ideas anotadas porque para organizarme quiero ser breve hace bueno mi nombre es Michael Hernández soy cubano del auto del auto en la ciudad de La Habana uno de los barrios más opositores que hay bueno como te decía yo estaba pensando qué pregunta hacerte y se me ocurrió que antes de preguntarte nada lo que me gustaría es llamar la atención de los jóvenes sobre todo de los jóvenes porque cada vez que veo tus directas estos encuentros que estás haciendo veo muchos jóvenes muchos jóvenes y la fuerza de un cambio está en los jóvenes no quiere decir que las personas mayores no puedan hacer su parte claro que sí pero las sociedades cambian la cambian los jóvenes en la mayoría hace hace prácticamente nada diría un mes un mes y pico atrás ya tenía perdida la esperanza en el tema Cuba yo dije aquí no hay nada que hacer he ido a Cuba y cada vez vengo más decepcionado las calles rotas la gente con mancha en la piel las ropa más vestidos la miseria los perros sarnosos basureros donde quiera y para acá hablar de los valores los niños mal hablados y yo dije bueno el tema Cuba para mí me dicen ciudadanos americanos y dije tengo otro país ahora voy a luchar y voy a salir adelante en mi nuevo país donde fue el giro donde volví a a encontrarme con Cuba con el 10 en la directa cuando empezaba en la directa y te vi ya te conocía lo del abuso eso por ahí te conoció yo creo que está un poco pero cuando vi las directas las cosas que estaba diciendo me gustaron mucho así las ideas no comparto el 100% todo hay algunas cosas con las que no concuerdo esa es la democracia entonces yo dije la excusa la excusa que utilizan todos los cubanos de que para qué nos vamos a unir si no tenemos una cabeza si no tenemos un líder si no tenemos a alguien que nos una se acabó ahí está a lo mejor no es más bonito a lo mejor bueno debe ser esa de una a lo mejor tienes algunas ideas que en contradicciones con con la tuya pero pero hay una cabeza hay un un camino hay un camino una alguien que guíe que pastoree el rebaño que eso nunca nunca por lo menos desde que yo me he interesado el tema de nosotros los cubanos yo nunca he visto a nadie que pueda unirnos a todos a lo mejor no los unirá a todos pero una buena parte eso es muy importante ahora qué es lo que hay que derrotar además de como decías tú hace poco el gobierno de Cuba no hace falta tumbarlo porque no tiene apoyo acá es sobre qué es lo que hay que conquistar a los jóvenes qué hay que lograr la derrumbar la apatía porque lo que hay es apatía tú le hablas a un muchacho de política no, no, no a mí no me hablas de política a mí eso no me interesa yo le dije el trabajo a un cubano que trabaja conmigo hoy oye, mira vamos a a ver el diésel en la directa a mí eso de política no vale, pero no es política se trata de Cuba no, ya ahora yo vivo aquí este es mi país y ya y tú no vas a Cuba sí, sí vamos a Cuba pero y no amas aquí y amas a Cuba a los dos países los amas sí pero bueno eso es como una persona que tiene un hijo de dos matrimonios porque tú tengas un hijo con otro matrimonio no quiere decir que al otro hijo no lo vas a querer ¿entiendes? yo amo a Cuba y amo a este país por las posibilidades que me ha dado porque me abrió las puertas y por lo que sea pero Cuba no se me puede olvidar entonces ¿por qué no vienes conmigo? ¿vamos a unirnos? no yo no me meto en política entonces ese es el muro que hay que derrotar la apatía el miedo eso de que no, no, porque si yo voy a Cuba si no, no puedo entrar allá no, no hablo porque si no, no puedo salir y ahora porque si no, no puedo entrar entonces hace unos días como ustedes pueden ver yo soy hincha de Real Madrid ahí está muy poco bueno pues democracia nos gusta el balsa a mí me gusta el Madrid pero señor Paco nos gusta el fútbol ¿no? hace unos días ganó el Real Madrid la la Champions por tercera vez consecutiva espérate oye y me manda un video una prima a mí y me dice mira esto mira, mira, mira esto cuando miro miles de muchachos miles pero te estoy hablando de miles no de cientos de miles de muchachos en las calles de 23 con banderas de Real Madrid el himno gritando a la Madrid todo el mundo todo el mundo y yo le dije yo, ojalá estudiar ahí claro para celebrar ¿no? pero después cuando pensé dije ¿y por qué así no salen a reclamar lo suyo? ¿por qué no salen a sí mismos a decir bueno sí, está bien qué lindo en Madrid ah pero a evitar viva Cuba libre que demos libertad ah no ahora si cualquiera le dice bueno vamos a a luchar por nuestros derechos aquí yo estoy seguro que se disuelve ahí mismo la aceleración entonces ahí a esa gente hay que ir a esos jóvenes es lo que hay que ir y cuando a la a las elecciones que estás proponiendo me parece genial fantástico pero coincido con mucha gente que es muy apresurado ¿por qué? porque una campaña lleva porque aquí somos ¿cuántos? 60 en la en en el internet habrán miles pero pero hay que llegar somos millones necesitamos llegar a mucha gente y como y hay que llegar no solamente la internet es muy buena herramienta pero no es la única tú tienes una figura ya política creada todo el mundo te conoce y necesitas llegar a los medios convencionales a la radio a la televisión yo sé que es difícil pero entre todos tenemos que apoyar eso porque es el cambio hay veces que una persona se gasta 5 dólares en una caja de cigarro pero lo que te estás matando él no es mejor aportar 5 dólares todos los meses para que ellos se puedan concentrar concentrar en hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer porque estamos trabajando pero imagínate tú si cada vez que él tiene que hacer cualquier cosa pero también tiene que salir con su compañía de pintura y estos recorridos me imagino que habrá tenido que pedir permiso pero cuando vea cómo pedir permiso el jefe le va a decir bueno pero qué y lo va a expedir y con el próximo trabajo va a ser lo mismo o sea él tiene que dedicarse 100% a esta historia y cómo lo puede lograr con la ayuda con la financiación de todos nosotros con lo que te comes aquí un número uno de McDonald's paga un mes al mes y entre todos yo sé que lo vamos a lograr por eso es que hay por ejemplo podés ir al programa Oscar Asa al programa de Baby a la radio a Actualidad Radio que es una emisora que la escuchan cientos de miles de 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 cubanos aquí en el sur de la Florida y eso de lo que decían flyers esas cosas pero por supuesto eso necesita recursos porque no tiene imprenta en su casa ¿se entiende? y las cosas aquí cuestan todos que estamos aquí estamos en capitalismo sabemos que aquí no regalan ni las ofres entonces hay que entre todos hay que apoyar el financiar para que se profesionalice de una vez y se dedique con profesionales a luchar por el sueño de todos nosotros porque al final todos los que estamos aquí ahora sentados los que están en internet y muchísima gente más que están conectados uno con otro al final queremos lo mismo al final queremos lo mismo todos queremos lo mismo y los que están dentro de la isla más además todos los que estamos aquí lo estamos haciendo porque amamos nuestro país porque amamos a la gente que está allá dentro porque a lo mejor si no tuviéramos a nadie allá dentro y bueno esto no tiene caso pero tenemos aquí allá dentro un ser que nos duele un país que hemos visto como nos han robado y precisamente como nos los han robado aquí viene la preguntita que quiero hacer porque todo está muy lindo y queremos lo mejor para Cuba la democracia que llegue pero a mí me asusta en el cambio una cosa que lo estoy viendo en Colombia y que lo vi cuando se cayó la Unión Soviética yo viví en Rusia siete años y de los siete años el alcalde de la UNOCU el millonario de no sé dónde el tipo más rico los dueños de los edificios más grandes todos fueron comunistas de la KGB gente que cuando aquello se cayó se quedaron con todo y aquí aquí ha habido muchos muertos muchos fusilados mucha gente que se han muerto en el mar niños niños muertos gente que asesinaron el remercador todas esas cosas eso hay que pagarlo aquí no hay que no justicia transisocional de esa de Colombia esa gente tiene que pagarlo que no que ay ahora porque llegó la democracia bueno y cuando viene a haber los catropitos esa gente poder poder cambiar el sistema capitalista lo que sea y son los mismos lo que con otro nombrecito esa gente ha provocado mucha sangre mucho dolor mucha separación en las familias eso no se puede quedar así no puede quedar impune hay que pagarlo y entonces eso es lo que me preocupa a mí como no es venganza no es venganza justicia es imposible yo cuando veo el caso colombiano me erizo gente que han secuestrado asesinado gente que han desaparecido gente que han traficado con droga gente que han cogido y han reclutado a niños violando que todavía lo siguen haciendo y que llegan al congreso 10 curules así y como si nada hubiese pasado no eso es lo que quisiera saber en caso de de que este proyecto llegara al poder en algunas circunstancias en algún futuro posible tu visión sobre el proceso de justicia incluso yo digo más yo creo que si Raúl Castro estaba vivo se juzgará pero a Fidel Castro muerto hay que juzgarlo hay que hacerle un juicio y hay que juzgarlo es bien importante es bien importante lo que acabas de decir yo vi un meme por ahí que alguien hizo que cogía a todos los que estaban en el en el gobierno ahora y con una cadenita lo ataba a la piedra y tiraba la piedra al mar pero no un meme pero que exprese el sentir de una manera cómica de mucha gente ahora fíjense estos temas de de procesos de paz de procesos de justicia de transiciones de un estado a otro fíjense que en casi ningún país fue perfecto esa es otra realidad tenemos a veces lo que tenemos que hacer o sea a veces hay una gran diferencia entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer por el futuro en el caso de Colombia que estoy totalmente seguro de que el tratado de paz fue sumamente deficiente el asunto también estaba por ejemplo yo fui a Colombia cuando el acuerdo de paz fui observador y me llevaron a un hospital y me pasearon por allí por esas instalaciones y miré no había todas las camas estaban vacías y las enfermeras de allí me decían esto es un inmenso logro del acuerdo de paz llevamos un mes con todas las camas de este hospital vacías aquí llegaban personas mutiladas todo el tiempo sin una pierna muertos se murieron entre las manos hijos de esta patria fajados en cualquier punto de la selva por ideología entonces cuando ves los muertos en un acto determinado contra los que hay ahora por el conflicto estoy seguro que todas esas madres que ya no van a llorar un hijo si tú les preguntas no pero fulano es diputado o el otro te vas a dar cuenta de que no hay una sola mirada al asunto hay veces que hay que parar la guerra y eso es un escalón parar la guerra yo no estoy totalmente seguro de que estas personas hayan triunfado fíjense que pasó con su proyecto político tuvieron que retirar su candidato de las elecciones como se llamaba el candidato Timochenko ya no está compitiendo Timochenko porque sabe que le pasó recibió yo creo el primer acto de justicia el repudio de los colombianos no hubo prácticamente un lugar excepto algún salón cerrado que ellos alquilaron porque tienen mucho dinero todo lo que nos falta a nosotros y allí ellos se van a entrar a sus adeptos a la guerrilla pero todos los actos que intentaron hacer públicos en cualquier punto del país recibieron la misma respuesta piedras insultos de un pueblo que los aborrece por todo lo que tú mencionaste ahí hay que ver lo de los diputados como va a hacer eso pero que va a exigir esas personas que que van a que van a yo no estoy seguro si es vitalicio el asunto de los diputados pero como ellos iban a pasar a la a la a la política tengo que releerme el acuerdo pero a lo mejor es que en este año electoral van a tener 10 diputados a lo mejor en las próximas elecciones se los tienen que luchar ustedes no estoy seguro que sea vitalicio su presencia de diputado pero estoy tratando de de ir más allá de la emoción ¿no? y de ver en el lugar de un estadista que puede ser el presidente de Santos en este momento o puede ser cualquiera mañana ayer yo explicaba la diferencia entre un empresario y un estadista no sé si alguien vio la directa de ayer desde Orlando ¿no? pero esto esto es bien importante hay veces que tú tienes que no estás eligiendo entre lo bueno y lo malo estás eligiendo entre lo malo y lo peor y vas a firmar un acuerdo que es malo y que no va a ser popular y que hay un montón de gente que va a estar de acuerdo pero también estás claro que no firmarlo extiende un conflicto armado porque fíjate que ahora tú tienes 10 diputados y te repito estoy en contra de la letra de muchos aspectos de este acuerdo ¿ok? pero ahora tienes a 10 diputados para hoy esos tipos lo que van a hacer es el puchimbado del parlamento ahora le vas a poder decir de frente todo eso que tú has dicho se lo vas a decir allí en su cara ¿qué tú estás exigiendo? violador de niñas ¿qué tú estás exigiendo? extorsionista estafador narcotraficante entonces lo que te quiero decir con esto es que cuando vas a ver la transición española no fue perfecta la transición chilena no fue perfecta si mal no me equivoco tuvieron Augusto Pinochef sentado en el parlamento como 12 años pero el tema está que lo que ganó el pueblo con que esas personas ya no estuvieran en el poder en términos ¿qué hay? ¿conversando algo? bien ah pensé que era conmigo no es que hay un comentario que está marcado aquí y entonces no permite ver el resto de los comentarios que estamos tratando de un problema técnico no te preocupes esto normalmente lleva una cabina en un lugar donde los técnicos hacen todo su trabajo y todo eso pero es que estamos los técnicos en el en el ¿cómo se llama esto aquí? en el panel ahora dime cuando yo pongo el ejemplo de Colombia es por lo que está pasando pero eso son gente que bajaron de las lomas que es un proceso de paz pero yo no me imagino en una Cuba nueva que Ramiro Valdés esté sentado en el parlamento no me lo puedo imaginar si tiene 60 años 60 años al frente de la dirección de un país y que ahora vaya a ser diputado no, no él no quiere pensar no, pero te estoy hablando de Ramiro Valdés pero te estoy hablando de gente que es poder pero el tema es que el problema es más complicado que Ramiro Valdés el tema está en que tú tienes en Cuba ahora mismo a 600.000 miembros del Partido Comunista que por acción u omisión son culpables de gran parte de lo que sucede porque tan culpable es el que te mete en la patrulla como el que te grita te ofende todo eso son delitos delitos que mansillan la dignidad de la persona todos ellos son delincuentes si le vas a aplicar el código penal completamente entonces que pasa que ellos utilizan como propaganda el hecho Johanny Sánchez mi amiga Johanny Sánchez a la cual le mando un gran beso un saludo escribió alguna vez un artículo que se titulaba La noche de los cuchillos largos inspirado en una obra clásica de la literatura pero ella no quería decir que en Cuba se iba a autorizar o sea el Estado le dio la vuelta al artículo de ella como que en Cuba iba a haber tres días de licencia para hacer justicia y usted iba a poder allí a matar al presidente del CDR iba a poder allí a matar a la de la federación o a ir a la casa de Ramiro Valdés y hacerle lo que le hicieron a Gaddafi y no se pasaron como cuatro años que en todas las reuniones del partido de la FEU de la juventud de todos lados llevaban el artículo impreso miren lo que quiere esta gente si ustedes permiten que nosotros si perdemos el poder en Cuba nos van a descuerar en plena calle y nos van a ahorcar a todos esas personas no son seres solitarios son el papá o la mamá de alguien de los jóvenes que tú querías conquistar los jóvenes que no tienen nada que ver ya con los padres los tipos más avanzados de mente que yo conozco del canal del cerro los padres son tremendos comunistas pero está la canción en aquella de como se llama le canta la vaquita pichirigua mi padre fue comunista yo no tanto como él pero quien le meta a mi padre tiene que darme también entonces no es tan claro hoy en Cuba coger y picar y decir de aquí para allá son culpables de aquí para acá son buena gente de hecho quieres que te diga más ni en esta sala te va a quedar muy claro eso aquí hay muchas personas que si cuentan de verdad la historia la contamos en una u otra medida somos culpables empezó diciéndole el primero que habló disculpame compadre porque en aquel momento yo sé que le pasó por su cabeza su carrera su futuro su familia que tanto había invertido en llevarlo allí y a lo mejor fue testigo de un acto inmenso de injusticia si yo te entiendo y por eso el discurso nuestro que no sé si lo has oído al respecto es que las personas que tienen una responsabilidad directa en hechos como esos que tú mencionas hechos de sangre personas que han muerto mira yo planteo lo siguiente te lo voy a explicar en dos palabras usted hace una comisión de la verdad no hay presidente de CR y presidente de CR hay presidentes que han mira hay un amigo mío que el presidente del CR acosó tanto a su madre que la volvió loca y ella se tiró frente a una guagua de la vigilancia los actos de repudio las ofensas la votaron del trabajo no tenía como mantenerlo y lo crió una tía como pudo es un rencor que lleva adentro ahí tremendo y este es el viejo jubilado entonces ¿cuál es mi mi planteamiento en esto? primero este es el primer orden de nuestro orden del día como cubano como país como nación eso es lo primero que tenemos que definir porque a lo mejor y por eso te ponía el caso de Colombia yo creo que a ellos le va a llegar la justicia porque incluso el acuerdo de paz de Colombia lo firmó Santos pero después van a elegir otro presidente ¿cuántas cosas nos hizo Obama? que ahora después llegó Trump entonces yo creo que fue muy inteligente en cierto sentido sacar desarmar a los tipos en primer lugar y los cuatro que quedaron guerrilleros están siendo ahora están abajo de la tierra están secuestrando peruanos ahora en la frontera porque son cuatro gatos pero ahora sí no hay terroristas como tal bien yo sé que dejaron tres armas entregadas pero es incomparable lo dicen los números de los combates ya no hay combate entonces ya es incomparable eso ahora cuando ahora ya en este contexto se ha entrevistado a muchos de esos guerrilleros y guerrilleras que estaban ahí tú sabías que muchos de ellos estaban con el mismo miedo que están los cubanos que están dentro de Cuba muchos de ellos estaban ahí aterrados porque en la ley que tiene la guerrilla tú sabes cómo se paga la traición ahí si no hay un juez ni un abogado ni un fiscal ni de oficio entonces ¿qué quiero decir con esto? vamos a centrarnos en lo esencial paso a paso porque si nos discutimos a la misma vez todos los temas ¿qué va a suceder? ¿qué va a ser más difícil ponernos de acuerdo en avanzar en un paso? ahora yo estoy tan preocupado como tú claro yo estoy tan preocupado como tú pero ¿sabes qué? yo estudié informática no soy fiscal no soy juez y lo bueno que tiene el ejercicio de la justicia bien hecho es que no se lleva por pasiones y te voy a decir algo es muy complejo el caso porque yo le digo a las personas cuando se haga una comisión de la verdad y venga un hijo de alguien que se ahogó en el transportador 13 de marzo o que lo ahogaron y diga mi padre necesita justicia pero también cuando salga un hijo del avión que se cayó que no se sabe claramente si fue Pedro o fue Juan o fueron los dos o fue Antonio pero fue entonces voy a decir búscamelo también y este no es un tema de una mitad que le va a pasar por arriba a la otra mitad porque en el pueblo de Cuba hay también mucho dolor por una cadena de comemierdadas que hicieron durante 50 años una serie de personajes que no le picaron a Fidel ni a kilómetros ni a kilómetros y lo recoge la historia y además tiene la desfrecuencia de contarlo lo tuve apuntado con el fusil y no tuve el valor de apretarle yo te digo ah para ir allá a un pueblo de caimanera a tirar cuatro tiros para que quedara una muchacha inválida nos pusieron caballo héroes y medallas ni al escorte Fidel no a Fidel y Fidel tiene primer anillo segundo anillo y tercer anillo ni cerca le picaron entonces el proceso de justicia en Cuba hermano mío es complicado ahora lo vamos a poner como barrera o lo vamos a poner como algo que lo tenemos ahí que forma parte de un plan integral pero ahora mismo la inmensa mayoría de los cubanos lo que más le importa no es exactamente eso a los cubanos ahora mismo le hace falta un plato de frijoles y de arroz y de carne arriba de la mesa le hace falta tener derechos a hacer sus empresas a salir adelante le hace falta libertad de expresión le hace falta medios de prensa le hace falta elegir a un gobierno digno le hace falta una pila de cosas entonces si nosotros no consolidamos esa democracia y ese estado de bienestar en los cubanos desde ahora como estamos desorganizados desunidos nos estamos conociendo ahora 60 años después entonces no podemos ni siquiera soñar con llevar a la justicia a esa persona porque ¿quién lo puede llevar a la justicia? primero hay que motivar a los jóvenes con lo que a los jóvenes les interesa hay que motivar un país entero a participar y el que no vaya a participar a favor de nosotros por lo menos que se abstenga que ya nos está dando ahí vaya si no vas a ayudar no molestes tampoco y tenemos que primero conquistar determinada porción de poder para en otro escalón de esta montaña poder entonces decir eso porque si ahora mismo tú le sigues o sea le sigues diciendo a los dos millones de militares dos millones y medio que tiene sobre las armas Cuba si nos entregas las armas te vamos a disparar a ti entonces no te las van a entregar jamás en la vida ni vas a a crear el estado de confianza necesario entonces nosotros lo que hacemos es no poner el tema en primer orden no ponerlo en primer orden no está claro pero lo que quiero que te quede claro es que tú y yo pensamos exactamente igual en ese punto tal vez la diferencia es que yo tengo una estrategia política si tú ahora mismo llegas ¿cómo se llama? el Emirato Árabe y tú pretendes llegar al gobierno para darle a las mujeres el derecho de votar o de manejar o de ponerse una sallita corta y ese es tu lema de campaña yo no, no, no la cabeza tuya va a rodar la primera entonces solamente tú puedes hacer las transformaciones que un país necesita desde el poder entonces ahora mismo ¿cuál es la estrategia? ¿cómo los cubanos podemos tener unión y poder para influir? después yo pienso que cuando hay una división de poderes cuando realmente existe una división de poderes en el país es cuando realmente y que se aplique la justicia y que se aplique eso que dice y que haya un órgano de justicia que no esté corrupto que no responda a uno ni a otro lugar sino que responda un orden de justicia competente porque ese es el punto muchas veces nos llevamos por solamente la historia que cuenta alguien desde una visión si hay una verdadera separación de poderes tú como presidente no puedes hacer absolutamente nada para incluir para que juzgue a alguien ¿me entiendes? si no otro año hubiese metido presa a Hillary pero ¿sabes qué? no hace falta pero el presidente no tiene que meterse en eso porque no hace falta mira si tú tienes un juez ahí y una justicia que funciona te voy a decir cómo funciona tú perdiste vamos a suponer un tío le hicieron un acto de repudio y le subió la presión y se murió déjame decirte qué ha pasado ha pasado y hay niños que han crecido con traumas porque le han llenado la casa de piedra chapapote de todo yo creo que tienen todo el derecho de demandar a las personas que le provocaron ese daño de por vida cuando eran unos inocentes de todo bien no es al presidente el que tienes que ir a demandar ese caso ahora está el juez usted documenta tiene las imágenes mira ahí decía culebrones gusa que está todo que se yo y aquí está en la foto porque lo que ellos lo tienen embarcado son los teléfonos celulares lo que tienen embarcado a todos ellos son los teléfonos celulares tú le sacas un teléfono celular y es peor que sacarle un arma el paparazzi ustedes vieron los últimos te ven ya transmitiendo y para dónde y con quién estás transmitiendo y como le tienen un miedo a la información lo seguroso que se paraban delante de la casa tú querías verlo corriendo sacarle la cámara porque saben que eso viene hermano pero ahí está la evidencia mira fue este que se yo el presidente no se tiene ni que enterar de eso porque el presidente está haciendo carretera infraestructura mejorando las universidades subiendo los salarios está haciendo lo suyo ahora el juez hermano el juez libre independiente sin porque además y si tenemos un presidente que salía con ellos no le podemos dar mucho poder en ese sentido yo no quiero tener ni gota de ese poder ahora el juez dice perfecto es un crimen de lesa humanidad cuando ocurrió hace 20 años perfecto llama a corte a los responsables no pero ese tipo es general y para acá no metieron a la cárcel a Fujimori no metieron a la cárcel a tantos otros entonces yo creo compadre que la única solución a ese punto es la democracia la separación de poder y la justicia porque además las historias verdaderas las van a sacar los investigadores porque mira para todos los que se le alzó a alguien en el escambray todos los que se alzaron son buenos yo te puedo asegurar que no todos los que se alzaron hicieron cosas buenas los colocaron a este alfabetizador con 16 años no no era bueno hicieron muchas cosas ah pero los rebeldes o los milicianos que combatieron a los alzados tampoco todo lo que hicieron está bien había muchos de esos alzados que eran niños también familias enteras de campesinos que los 6, 7 hermanos se alzaron porque les querían quitar su tierra sabían que venía el comunismo detrás acabando con las propiedades y también acabaron con personas cometieron genocidios en algunos casos como se cometieron también en algunas ciudades en algunos lugares de África y me he enterado después tiempo después o sea la verdad nos vamos a enterar después ok pero hay que dejar que la justicia haga su trabajo es el que no sea la pasión política la que lidere ese proceso y creo que una prensa libre también es parte de esa justicia cuando la prensa de Cuba tenga la posibilidad de hablar libremente y de sacar a arrucir todas esas historias pienso que también sí, entrevistar a los protagonistas y demás la prensa libre es fundamental en la sociedad exacto usted quería la palabra jefe bueno me paré porque estoy pero es que tengo que ir echa para acá porque me gustó sobre todo me gustó sobre todo al final que había la palabra libertad y falta una patria pero eso está en todos nosotros esas dos palabras deben presidir todas todos estos encuentros es lo que creo soy Ricardo Rodríguez hoy soy de Puerto Padre del mismo municipio que es el día servir y aquí a conocer quizás ser más viejo de los de los que están presentes aquí me gusta el fútbol también soy merengue soy Real Madrid sencillamente no soy Barça porque entró un argentino porque yo era Barça cuando estaba Ronaldinho pero no soporto los argentinos nada más que por Che Guevara me gusta me gusta ver los jóvenes pensé ustedes me dan un aliento ustedes me dan un aliento yo estoy viendo estas directas estoy viendo todo lo que está pasando aún cuando en muchas cosas perdón no estoy de acuerdo con ustedes no estoy de acuerdo en muchas cosas soy partidario de un levantamiento popular asistido con dinero que es como único que funciona y que el pueblo porque soy testigo de una rebelión que hubo en Puerto Padre que es donde vivo que la viví que la prensa no la siguió porque Puerto Padre es una aldea no es La Habana hablan del malecón y aquello tuvo más connotación en el sentido de la posibilidad pero por eso yo digo un levantamiento popular en La Habana asistido con dinero otra cosa no funciona y de momento no va a haber patriotas suficientes es del pueblo cualquiera y cuando digo asistido digo pagado y digo con dinero claro es una barra lo que estoy diciendo y si digo también que si Cuba me dio un diálogo de paz con los asesinos secuestradores y todo de la farra ¿por qué no le hacemos lo mismo y vamos a secuestrar hijos de comunistas de allí y a pedir por lo menos que se reúnan con nosotros como se reunieron con ellos ¿entiendes? claro soy un terrorista entonces pero no quiero involucrarlo en eso porque sé que mi pensamiento es diferente ¿entiendes? entonces en ese caso yo sería un terrorista pero bueno ese es mi punto de vista y lo publico porque soy un hombre absolutamente transparente que digo lo que pienso y lo digo en cualquier medida no tengo miedo eso no existe para mí la vida se acabó hace rato me queda Cuba más nada y creo en ustedes señor usted hizo una pregunta algo que dijo que en el futuro cuando le preguntó a Aliezer de que hubiera extranjeros metidos en la economía cubana o a usted sí algo así no bueno no importa que no pase yo lo que quiero yo lo que quiero es que se aclare para mucha gente que tiene la duda que siempre se le come el cerebro de que los americanos van y las dueñas o los americanos los franceses entendí al revés entonces porque creo que lo mejor que se haría es lo que hace Estados Unidos que tiene una visa que creo que se llama US One o algo así para todo el que tenga algún proyecto grande en el mundo venga a desarrollarlo aquí por eso este país es grande eso nos serviría muchísimo en Cuba o sea que es la idea que tiene y por favor los posadas carriles los Uber Matos yo les dije a ustedes que llegaron después que yo la mayoría porque son jóvenes que vayan y conozcan esas personas yo los conocí personalmente yo no me quedé con la versión que me dio Cuba yo no me quedé con esa versión yo busqué mi propia verdad y la sigo buscando en muchos casos ¿entienden? no son mercenarios la gente de la brigada 2506 vaya y conózcalos esta gente llora cuando hablan de Cuba porque les duele y no se vende nadie ni es mercenario con 17 años 18 o sea lo que les pido es que no se queden medio que por el trabajo que hay y todo como es la vida acá que no se queden con lo que le dijo Fidel Castro que busquen su propia verdad que ella está y gracias por pensar un poco en Cuba y por venir a pasar una noche aquí con nosotros y de alguna manera cuenten conmigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ti hermano no tengo que ir por problemas de gente yo los voy a seguir por aquí bueno lo bueno lo bueno es que la reunión sigue digital dale hermano bueno ese punto yo creo que es el más álido en todos los casos porque creo que hay tantos elementos ahí a favor y contra que sabe lo que hago que yo siempre hablo de presente y de futuro y yo te voy a decir una cosa hay que repartir los méritos hay que repartir los méritos el juez que juzgue a toda esa gente a lo que haya que juzgar ese hombre merece pasar a la historia bueno a lo mejor a mí me toca hacer otra porción de la historia la gente que vaya por la autopista nueva y diga bueno mira el hombre buscó los recursos unió a la gente mira cuántos negocios cuántos habían antes y cuántos hay ahora cuántos ha subido el payback antes un policía ganaba 20 dólares ahora un policía gana no sé 400 500 para empezar antes la muchachita de la aduana tenía que estar arriba de mí todo el tiempo ahí para que yo le diera 10 dólares y prostituía todos los procesos que hay ahora la gente de la aduana llega en su carro a trabajar al aeropuerto y hace lo que tiene que hacer y ahí antes los aviones tenían 40 años y pasa lo que pasa ahora los aviones tienen 5 o 6 años de promedio y los cubanos tenemos la misma seguridad al volar que pueden tener los norteamericanos yo creo que eso son bastantes cosas en las cuales trabajar porque como yo lo que estudié fue ingeniería ustedes saben lo que decían nuestros mejores profesores un ingeniero en el momento que cree que sabe deja de ser ingeniero ingeniero es aprender a aprender toda tu vida y yo siempre soñé con ser un creador por eso me gusta tanto ser político los políticos los medios y todo el mundo ha ayudado en esta última etapa a desprestigiar el mundo de la política y sobre todo han ayudado a eso los políticos los malos políticos que le han dado a la prensa todo el material para trabajar sin embargo yo diría que en la inmensa cantidad de la mayoría de los casos la mayor cantidad de políticos que yo he conocido son personas serias si no fuera así el mundo no avanzara piénselo hace 20 años el mundo era uno hoy el mundo es otro y si buscas todos los números el mundo de hoy es mejor que el de hace 20 años eso significa que no se robaron todo el dinero robaron algunos una parte del dinero pero significa que había personas serias allí haciendo su trabajo también si el mundo fuera más malo hoy Estados Unidos fuera ya comunista y Zuckerberg estuviera preso por estar andando con aparatos electrónicos en un garaje ¿verdad? y Steve Jobs hubiera sido preso político imagínate el hombre tenía un aparato de transmisión de un lugar a otro que se yo hoy son grandes ejemplos para todos los jóvenes del mundo entonces este mundo es mejor ahora cuando pienso por ejemplo en un médico el médico puede salvar una vida puede salvar 10, 20 ¿cuántas vidas puede salvar una decisión política? ¿cuántas vidas estamos perdiendo ahora mismo en la selva del Darién en Panamá? ¿cuántos cubanos andan por el mundo entero que además la primera frontera que tú atravieses sin papeles tú no existes? estás a merced de los lobos de los coyotes de los traficantes de todo ¿cuánta gente está muriendo y no nos damos cuenta y no es por falta de visión? o sea no es que le falte la vista que le haga falta la operación Milagro no es que le falte una pierna lo que le falta son buenos políticos en su país el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es el único en el mundo que anda por todo el mundo levantándole barrera a los cubanos tú si tú ves la agenda de trabajo de Perú ¿qué hace el Ministerio? ¿te das cuenta? creo que los peruanos ya para ir a Canadá no necesitan visa no sé si para Europa también pero me asusté cuando miré que los colombianos tampoco los costarricenses el Ministro de Relaciones cubano es el único que viaja a Ecuador y le dice ponme la visa y suben el precio a los mismos cubanos estamos y por eso cuando alguien habla de que bueno voy a dar 5 pesos pero bueno vamos a ver qué sé yo cuánto nos está costando la dictadura a todos los cubanos porque además los 400 pesos esos de la visa a Ecuador ¿quién los paga? ¿el que está allí que gana 20 dólares al mes? mentira lo pagamos entonces yo creo que la mejor empresa que podemos hacer que puede hacer cualquier nación cualquier pueblo es financiar un buen proyecto político tener a políticos que no necesiten robar y eso no quiere decir que sean multimillonarios yo realmente desde que nací en mi vida yo nunca me he planteado cómo sería yo multimillonario se lo juro es una idea que nunca ha pasado por mi cabeza es que no sé porque no conozco ni siquiera los conozco ahora cuando yo pienso en las cosas que me harían feliz casi siempre todas esas cosas tienen que ver con otras personas que mi abuela esto que mi barrio esto que mis amigos esto que el otro porque Martí decía algo escasos como los montes son los hombres que piensan con alma que sienten con alma de nación y yo puedo entender perfectamente por qué Martí decía eso en mi caso se los digo desde el fondo de mi corazón para mí la felicidad mía mi realización está está totalmente ligada a lo que suceda con Cuba por eso estoy invirtiendo este tiempo aquí si Cuba sigue siendo como está y sigue pasando lo que está pasando aún cuando yo lograra ser un ingeniero exitoso aquí en Estados Unidos creo que no pudiera decir nunca soy completamente feliz y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa y sienten también con alma de nación ese mismo dolor ahora vamos a tratar de unirnos en algo más que el dolor porque el dolor es cuando uno se une a darse pésame ¿no? bueno te doy bueno hermano estamos embarcados bueno estamos que se yo yo creo que no tiene que haber una unidad alrededor de la inspiración de la esperanza de la convicción de que realmente podemos hacer algo distinto fíjate la diferencia de la manera de razonar no estamos aquí hoy porque los cubanos están sufriendo estamos aquí hoy porque queremos que los cubanos el día de mañana estén riendo que es distinto o sea es cambiarle la lógica a la cosa el dolor no llama el dolor no suma a mí cuando a ti te invitan a una fiesta o a un velorio todos raros deciden ir a velorio o sea que sea un compromiso muy por eso tenemos que sobre todas las cosas buscar los proyectos reales que puedan hacer a mí cuando me dicen no pero el tema es que ahora se autorizan tal cosa la gente se va a poner a hacer negocio en Cuba y se va a olvidar pero señores el objetivo de la política es que la gente haga negocio ya es un logro no porque ahora desde que mi tía tiene una casa de renta ya no habla de política eso es un logro político que una persona ponga en plato de comida para toda su familia algo mejor es el mayor logro político que usted puede lograr entonces esa es la manera en la que yo veo la política yo me alegro de cada cosa buena que puede pasar en Cuba lo pasaban en Alemania de Hitler pasaban algunas cosas buenas en Cuba han pasado algunas cosas buenas algunas no gracias al gobierno sino a pesar del gobierno pero entonces la gente ve por ejemplo no sé que actúa un coro de niños y hasta por los niños siente que hace ese niño cantando y él no sabe cómo está en la calle a la mano y a veces no nos enfermamos un poco de ese pensamiento en Cuba hay un pueblo maravilloso creativo bailador alegre que donde quiera que va en el mundo conquista y por eso siempre ando diciendo por todos lados en mi evangelio que un día se va a dar el retorno de los cubanos como se dio el retorno de los judíos a su tierra y vamos a llegar como llegaron los judíos a su tierra llenos de experiencia con alguna platica ahorrada con alguna joya con alguna con algo para reconstruir el nuevo país que va a ser mucho más lindo que como estaba antes si nosotros nos planteamos esa idea fija en la cabeza y no dejamos que nada ni nadie nos lo quite que nada ni nadie nos separe de ese concepto y nos levantamos por la mañana y decimos que he hecho hoy por esto ya puse mi cuota en el movimiento ya compartí la directa donde se está convenciendo a los jóvenes tal cosa ya opiné y comenté en el artículo tal estoy viendo que van a hacer tal cosa ya ofrecí mi casa para hacerlo ya puse aunque sea un flan allí para eso yo creo que cuando usted hace al menos un granito de arena cuando pone la cabeza en la almohada va a dormir mucho más tranquilo por eso al menos lo hago yo entonces me dicen que queda poco tiempo pero vamos a dar la palabra a algunas personas más y después concluimos el evento para todos lo que nos están viendo yo tengo planeado ir a todas partes mira yo estaba en una brilla de pintura es el sexto trabajo que hago no es que me dieron permiso es que yo trabajo yo gano cuando voy como como muchas personas en los Estados Unidos hay una esquina ahí donde tú sabes que si tú vas te montas y vas a trabar ese día entonces al jefe no le importa si yo no voy quien 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 no va a tener el cheque el viernes soy yo ahora que ha pasado en este momento bueno nosotros teníamos estamos tratando de tener el mínimo 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 gasto posible nosotros estamos en cierto sentido en Estados Unidos todavía como si estuviéramos en Cuba porque yo en Cuba nunca pasé hambre tampoco pero todavía aquí todavía no me he comprado una camiseta bueno el otro día creo que Fernan nos visitó y Rachel se dio cuenta y dice van a venir visita la casa y tú nomás tienes los pulobres llenos pintura de ir al trabajo bueno vamos a ir aunque sea a un Walmart y cómprate un par de pulobres pues me da pena con esta gente porque yo no pienso en eso tú sabes me he propuesto que bueno estoy aquí ahora tengo internet ahora tengo puedo hacer lo que no podía hacer cuando estaba ni en el calabozo ni en Cuba ni en la casa decomisado con todo y esperando un juicio y estoy así con eso yo no he calculado las consecuencias por mi economía de lo que estoy haciendo te lo digo así sinceramente como sucede lo dirá en la ciudad las vegas las personas tienen que aprender a organizarse no pueden estar esperando todo el tiempo que yo me siente en una de esas a preguntarle tú eres de las vegas si lo pongo en un grupo tú eres de las vegas si lo pongo en un grupo no sé qué señores mira o sea el cubano está muy acostumbrado a ser liderado siempre la iniciativa propia de los cubanos está casi muerta estamos esperando que nos llegue hasta aquí incluso la iniciativa por eso felicito a los organizadores de este encuentro porque fue el único lugar de los cinco que nos propusimos que como decía Ivana no tuvimos que hacer nada ahora voy ellos nos dijeron no 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 el salón nosotros lo organizamos si hace falta de dinero hablamos con alguien tenemos no sé qué ustedes lo qué tenemos que hacer ustedes venir yo tengo en el Facebook ahora mismo más de siete mil mensajes por responder yo tengo en el correo cientos de correos por responder porque cuando terminemos todo esto que nos queda el reto más grande que es en Miami cuando terminemos todo esto hay que sentarse a recoger los huevos de la aire en eso es decir bueno en cada uno de esos mensajes hay un proyecto muchos de esos mensajes son propuestas muchos de esos mensajes son yo quiero ser parte de Somos Man entonces cuando recojamos todo eso el movimiento va a tener cien veces más fuerza de lo que tenía ok pero no puedo dedicar todo el tiempo a eso entonces si usted vive en Las Vegas y quiere que tengamos un encuentro como este tan maravilloso como este en Las Vegas y más grande todavía usted haga un grupo de cubanos en Las Vegas en directo ahí con el IESEL para Las Vegas o grupo por el encuentro no sé póngale el nombre que usted quiera y empiece a todo lo que usted conoce súmelo ahí y converse con ellos cómo vamos a hacer para que y ya a lo mejor le toca a 25 centavos cada uno nadie se va a morir por eso y pueden verse las caras un día y estar todos juntos y vamos a hacer crecer el proyecto en Las Vegas pero lo que quiero es que de cada lugar surja la iniciativa a mí cuando los miembros de Somos Manos me preguntan oye dime qué tengo que hacer ahí están los objetivos del movimiento ahí está el resumen de las ideas y principios ahí está lo que está prohibido no puede matar a nadie pero convencer como tú quieras oye tú crees que yo pueda hacer un video explicando ni me pregunten hazlo a veces me lo decían en Cuba y me lo decían por teléfono a los dos horas me llamaban oye me vinieron a quitar la cámara la cámara que nos costó que yo dejara de traer 10 libras de pantalones para entrar a la cámara en España bueno ya le quitaron la cámara para que tú me llamas a mí para eso eso es una de las cosas buenas que tenía el movimiento 26 de julio si le podemos sacar lo bueno era la metodología eran células había un objetivo y una célula no conocía lo que estaba haciendo la otra ahora todo el mundo quiere conocerlo todo le voy a decir lo que más hacen los miembros somos más preguntar ese es el acto del 80% más ven acá como es ven acá como es ven acá y dónde se quedó a dormir y cuándo viene y a qué hora llega oye hay veces que yo pero usted si es miembro solamente para hacer preguntas y no para tener una iniciativa un proyecto aportar alguna cosa porque la gestión de la membresía es compleja y además todo el mundo se pone bravo con el ES pero si no fui yo el que hice pero bueno como tú yo tengo que saberlo todo entonces quisiéramos tener una organización compuesta por personas que tengan iniciativa propia y que lleven adelante sus ideas por ahí andan algunos que nos están poniendo tareas oye Eliezer échate el video este oye Eliezer échate el libro este este libro este para que después te sientes conmigo que yo soy el que sé de economía a explicarlo tú crees que yo tengo ahora mismo tiempo ganas no me faltan pero a lo mejor si tengo un domingo le leo a mi hija un cuento o leo un libro de Vargas Llosa una novela pero por qué tengo que leerme el fundamento del marxismo y la perestroika de este gordo si no me lo leí ni cuando se suponía que uno estudiara eso hay mucho loco suelto por ahí bueno uno dos y tres ahora vamos que hace rato estaba ahí atrás bueno mi nombre es Mario Torres soy natural de remedio y aclara y la propaganda lo que quiero hablarles de propaganda la propaganda es muy importante yo sé que ustedes están haciendo de tipo un corazón que perdón porque no tengo facilidad para nada pero sé que están haciendo de tipo un corazón y si nos hubiéramos organizado mejor en este evento estoy seguro que nos hubiéramos llenado el salón este que está bien grande y me gustaría que para los próximos lugares donde empiecen reunirse avisen con tiempo que se puedan hacer los flyers como que está ahí en la puerta y eso va a llegar a muchas personas va a llegar a muchas personas y entonces vamos a poder lograr llenar un salón tan grande como este quizás con personas fuera con las puertas abiertas escuchando a Biesel Ávila y la propuesta que tiene Biesel Ávila para nuestra patria ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Mira Aquí hay como como aquí hay decenas de supermercados que van solo cubanos claro los reggaetoneros ponen ponen los pauletos que vale 5 centros decenas de lugares que esta ciudad está llena de cubanos para empezar cubanos, colombianos y venezolanos es bastante pero bueno sobre todo cubanos es una ciudad perfecta colombiana sí aquí ponen en el bodegón por ejemplo el chacal y se llena ¿cómo se llama? de rumba se recleta y si ponen si pusieran en todos los supermercados el bodegón el presidente sobre todo el presidente va mucho cubano mucho cubano Eliezer Ávila y un flag de esos inmenso y dos o tres gente repartiendo de nosotros mismos le digo que sí ahí está lo que dice el señor se recleta y posiblemente hubiese gente en las escaleras una cosa sencilla cuando pueda me permite vamos a hablar ahora al señor eso es bien importante pero fíjate lo que queremos es que para la próxima si a ti se te ocurre le metas mano porque porque qué pasa cada uno estamos pensando que otro lo va a hacer no los organizadores los organizadores estábamos manejando una bolemilla y desde el carro yo con el gps en el teléfono y un teléfono invalidado y yo entonces con el telefonito que estaba roto y se le cayó y toda esa cosa ahí tratando de llamar y de estar pendiente entonces al que se le ocurra avance qué puede pasar que se topen dos con un flyer ahí y bueno ponlo tú en la tienda que ya así ese es el punto eso que tú decías del movimiento 27 de junio que eran células pues si aquí en Guaplan B habemos un grupo de personas que estamos a favor del proyecto y que estamos en el proyecto pues tiene que haber un jefe del movimiento estamos creando los clubes o sea un club de cubanos como había un club de tabaquero en Tampa en su momento ese es el punto en cada lugar debe quedar constituido algo y yo creo que es muy práctico incluso hacer un grupo de Facebook de Whatsapp de algo que se yo que nosotros le pusimos a este proyecto en directo con el IES ¿por qué? por la directa porque por ahí surgió la convocatoria y todo eso pero bueno pueden poner club somos más Weapon Beach listo y todo el mundo está ahí entonces por ahí cada vez que tú pongas un mensaje claro les aconsejo no usarlo indiscriminadamente porque cuando las personas vean que están trabajando y le llegan mensajes contentamente y no son cosas muy importantes o sea usarlos para para la organización de algo yo creo que deberían verse al menos una vez cada dos meses vaya y aunque yo aunque no esté yo aquí pero fíjate aquí hay una pila de miembros del movimiento entonces nosotros lo que hacemos cuando nos reunimos el consejo cada cual lleva un flancito este llevó seis cervecitas el otro llevó y pasamos una buena noche entre nosotros con el tema de Cuba en el medio pero la pasamos bien incluso y por eso les digo organícense la única forma de uno influir en algo es estar organizado tú puedes ser cien millones de personas si no están organizados políticamente no representan nada es igual que cero ahora un millón de personas bien organizados imagínense que el partido comunista de Cuba son seiscientos mil y dirigen a once millones y medio fíjate si influyen y nosotros yo creo que somos más de seiscientos mil los que queremos una Cuba distinta jefe mucho respeto por lo que hace yo quisiera saber las contribuciones económicas a donde se mandan pero donde dirección no no ya yo participé y ya lo hice y fue muy sencillo fue a través de Paypal así es y me hice perfectamente socio somos más y el dinero fluyó perfectamente mi aporte de cinco dólares al mes va a fluir es bueno repetirlo y repetirlo porque estamos ganando personas nuevas cada vez que eso y hay que no cansarnos de dar la explicación hay una página web oficial del movimiento y la dirección es www.htpp somosmascuba.com somosmascuba.com en vez del símbolo de más M A S ok ahí hay un botón que dice ¿cómo dice? colaborar colabora cuando aprietas ahí salen varias opciones puedes hacer una donación puntual que es yo hoy me tomé dos cervezas y me tomé tres vasos whisky y lo mezclé con agua de coco y le voy a donar 100 dólares a esa mamá ¿eh? no al otro día cuando estés buen y sano es que es el problema exacto pero bueno perfecto una donación puntual nosotros tenemos una persona que en este mes ha donado más de mil dólares bueno pues un empresario una persona que pero fíjate no dependemos de esa persona porque tenemos democratizado el apoyo nos da igual el que dona 5 pesos como decía Jesús ¿no? que es la mujer que dio la moneda ¿no? dio todo lo que tenía cada quien como se sienta cómodo ahí está la opción hasta en Facebook lo puedes hacer en la página de Facebook de Somos Más la de Somos Más no la de Eliezer Abel la de Eliezer Abel no tiene que ver nada con con la finanza ahí usted puede donar también entonces la otra opción es en vez de usted donar 100 pesos que a lo mejor eso le como el otro día vi un meme estaba con mi 15 y me decía estoy tan jodido económicamente que este mes tuve que coger dinero de la cerveza para la comida eso a veces pasa entonces usted mejor selecciona yo le recomiendo la opción creo que tiene 5, 10, 15 no sé usted pone 5 dólares si nosotros logramos tener 2 mil miembros que eso es al lado de 3 millones cubanos nada uno de cada 500 mil que se interese por el asunto que sean 2 mil miembros que pagan 5 pesos al mes nosotros tenemos 10 mil dólares al mes y podemos alquilar una oficina y profesionalizar a 3 personas porque no solamente hay que se le ocurren las ideas para llevarlas a cabo hay que hacer llamadas y hay que leer correos y hay que responder y a todo el que dona hay que escribirle y agradecerle eso cualquiera siéntese a hacerlo para que usted vea que tiempo le toma porque aparte cuando usted le escribe le van a volver a escribir para atrás pero yo tenía una preguntita y entonces bueno se hace falta personas para eso aparte están llamando de la embajada española que quieren invitar perfecto y le vamos a explicar a los españoles y tal cosa y entonces gestionar eso lleva le podemos pagar fíjate a la representación de 3 millones de cubanos le podemos pagar como el que gana friendo croqueta en un McDonald's y algunos locos estamos hasta dispuestos a aceptar eso por tal de hacer lo que lo que la pasión nos inspira mira Joana cuatro carreras universitarias licenciada en enfermería teología historia y máster en ciencia de educación de verdad ustedes creen que Joana necesita andar dando ruedas conmigo por los Estados Unidos una maestra de 15 o 20 años de experiencia aquí rebadelida uno de los cuatro títulos el que ella al azar escoja y al final tiene su vida Joana esta semana trabaja en una gasolinera ahora porque bueno no tiene determinada posibilidad pero la va a tener mañana y al final la manager fue muy buena con ella porque a lo mejor es cubana no sé y le dijo oye está bien te voy a preservar cuatro días pero esos cuatro días no vienen al cheque de Joana entonces Joana ahora vamos a ver al final cómo logremos hacer para al menos indemnizarle a Joana no sé los 70 pesos diarios que ella gana tú de cuatro días con nosotros y muchas personas hicieron donaciones que de eso vamos a hablar ahora bueno cuántos reunimos bueno Joana por lo menos el salario de tu trabajo de esos cuatro días para que tú puedas pagar tu renta entonces pensarlo simplemente de esa manera es muy sencillo ir a Somos Más y ahí está el mecanismo usted tuvo la experiencia ¿le pareció bien? listo usted escoge puede ser miembro simpatizante que no tiene derecho al voto porque yo lo que quiero es estar pendiente de las actividades que haya bien pero no quiero comprometerme que me estén llamando a editar un artículo a hacer un no quiero que trabajo en eso bueno miembros simpatizantes ah no usted es una gente más seria y quiere ser miembro pleno del movimiento con deberes y derechos ahí sí puede hacer todas las preguntas y se hace miembro pleno y listo y paga su cuota mensual porque además el otro día nos dimos cuenta eso me di cuenta yo cuando salí de Cuba ¿cuántas personas están pagando la cuota de Somos Más? me dijeron trece trece personas estaban pagando la cuota y dije ¿y cuántos miembros tenemos Somos Más en el exterior? seiscientos setenta y siete ya no tú me disculpas quítame todos los miembros quítalo cuando me pregunten por ahí en televisión ¿cuántos miembros tienen Somos Más? le digo trece ¿por qué tengo yo que están inflando el número de esos y yo no gano una por eso? vamos a decir la verdad ahora sí tenemos unos cuantos y sobre todo porque estamos hablando de frente con las personas derribando el muro de Facebook nosotros decidimos en vez de alianos con no sé a lo mejor una organización que nos pudiera dar un millón de dólares pero a lo mejor después también nos pide dos o tres favores vamos a hablar con la gente de frente si esto no resulta no sé ya veremos qué hacer pero ¿quiere que les diga una cosa? va a resultar está resultando y estamos muy animados con eso otra persona yo quería agregar aquí cómo no pero coge el micrófono y para que quede registrado para la historia su intervención gracias y sus tataranietos lo pueden ver buenas noches mi nombre es Raúl Domínguez llevo 22 años a cargo de Estados Unidos quisiera haber podido opinar pero ya es un poco tarde y hay mucha gente que tiene que trabajar mañana de todo un poco porque me parece que los temas están bastante interesantes y sobre todo muy aportadores quiero hacerles una invitación a un inventario recuento en el 96 cuando yo vine el que se atreviera yo soy de San Nicolás de Barrio un pueblito pequeño en el sur de La Habana el que se atreviera en el parque del pueblo a mencionar negativamente o críticamente el nombre de Fidel o de cualquiera de ellos y todavía en esa época que no hace tanto solo 22 años lo hacía un susurro por eso que le dije que vamos a hacer un inventario un recuento ya hoy cualquiera en Cuba en cualquier esquina gracias a Dios me cago en Fidel me cago en Raúl y en no sé cuánto si lo dice si ustedes no se enteran porque no están al tanto de la actualidad cubana pero busquenlo en el mismo Facebook en el mismo Facebook hay mucha gente que reportan esas manifestaciones y te salen antes era un loco al que se atrevía a poner un cartelito en una pared ya hoy salen 8 10 para mi gusto todavía son pocos pero recontando de nuevo somos muchos más y el cubano ha perdido el miedo sigue teniendo miedo yo debería decir ha perdido el pánico que nos inculcaron inocular en la sangre en la mente hasta en el corazón el joven hablaba de que Fidel se ganó la gente porque es verdad que le habló bonito y que tú un poco responsabilizabas a los cubanos aquellos que no apelaron a aplicar las leyes la constitución y todo lo demás conozco al monstruo porque le viví la gente ese hombre ni fue al baño una sola vez en su vida si no lo hizo premeditadamente todo todo lo que ha hecho e hizo ese hombre en Cuba fue premeditado planificado hasta el último detalle no podemos olvidar eso él lo hizo muy bien para para resultar lo que ha resultado pero él lo hizo extremadamente bien no olvidemos nunca eso señores todavía todavía en Cuba se sigue planificando todo lo que se hace todo lo que se hace se planifica en Cuba volviendo a recuento hoy por primera vez después de 60 años tenemos un nombre una figura un líder ese hombre que está sentado ahí lo que nos ha faltado el pobre paya lo intentó y por ahí para mí de justo no fueron tanto porque sabemos que el sartén por el mango lo han tenido ellos toda la vida toda la vida a mí me hicieron la vida imposible en mi pueblo mi padre fue preso político yo quise ser comunista para que veas y no me dejaron serlo por eso porque mi padre fue preso político ni pionero ni militante de la junta ni militante del partido porque yo me crié en esa generación era quien no quería ser aún cuando fui hijo preso político y gracias a Dios hay que ayudar a ese hombre que está aceptado ese hombre nos puede guiar ya nos está guiando a cambiar Cuba es momento de profilaxis me refiero a esa juventud de la que se ha hablado hay que hay que abrirle mucho los ojos a esos jóvenes no solo a los de allá tú hablabas de ese que trataste de traer y que no quiso venir porque hay manifiesta indolencia por la juventud cubana por los problemas que tenemos en nuestro país no es culpa de los jóvenes no es culpa de los padres esas otras de las planificaciones que han logrado ellos divide y vencerás hasta los de aquí todavía le hacemos el huevo a los de allá entiéndase a los de allá a los que están arriba todavía nos manipulan todavía logran no todo lo que quieren pero demasiado de nosotros que estamos acá yo tengo cuatro hijos hay uno de ellos que cada vez que voy a Cuba me dice tú vas acá el preso cuídate la lengua ciérrate la boca porque me encanta ir a Cuba a mi si me gusta ir a Cuba y cada vez que he podido no siempre he podido ir de vacaciones he ido por otras circunstancias pero cada vez que puedo voy entiéndase una vez al año una vez cada siete años cada vez que he podido repito si 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 todos cubanos que están aquí y sobre todo los que llevamos más tiempo cada vez que vamos a Cuba no tenemos que ir a hacer ni proselitismo ni a convertir a la religión a nadie es solo hablar la verdad de qué es esto de qué es lo que ellos se están perdiendo no es ir a comprometer al primo o al hermano o al tío hablándole de abajo Fidel no 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 pero es que yo yo si no he dejado desde el 98 que fue la primera vez que fui hasta el día 18 que voy de hablar ni voy ni pido cadena prestada para empezar por ahí ni me tiro fotos al lado Maserati pero si le enseño mi casa mi casa que no me la dio el gobierno no me la dio nadie y la tengo desde el año 99 y lo he hecho con el sudor de aquí arriba si cada comando va allá de los que estamos aquí solo hay que exponerle cómo vivimos aquí y de qué vivimos aquí la mentalidad de muchos cubanos allá hubiera cambiado por desgracia hay un montón que piden la cadena prestada que pintan Marón el aire que yo soy casi millonario que si yo tengo no sé qué y algunos primero los están engañando le están falsificando la realidad y segundo otro no le cree el cuento porque es tan inverosímil que dice esto es un mentiroso y qué hacen siguen dañándole la moral aquellos que están allá que no nos creen a los que estamos aquí el salón ya tenemos que entregarlo no 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 si ya me voy ya me voy yo lo hice a modo de broma el y ese te admiro mucho te respeto más y cuesta conmigo gracias hasta los meses nos están pidiendo las personas que organizaron el evento que ya tenemos media hora o más de atraso en el horario del salón y estamos hiper pasados después vamos a tener que hacer una buena donación para pagar las otras tres horas pero la verdad yo creo que este no es el fin no es no es lo que queremos finalmente lograr esto es simplemente una muestra de que algo que organizamos totalmente improvisado casi de un día para otro ¿cuánto se publicó la dirección de esto aquí? hace un ratito y estamos aquí unas cuantas personas de hecho algunos que también bueno la señora mayor y demás que tienen que se retiraron pero yo creo que esto nada más que una pequeña muestra de lo que podemos hacer entonces nosotros haciendo llevándonos siempre por el consejo hasta de los malos que muchos de ellos tenientes coroneles cuando me han tenido por ahí un calabozo me han dicho ven acá y por qué ustedes en vez de estar hablando con los estados unidos los estados unidos como dicen ellos no hacen lo que hacíamos a imprimir bonos y hacer esto y cómo fue que Fidel y Martito esa gente con quien contó fue con los cubanos bueno bueno tremenda idea exacto y qué hicimos nosotros pues muy modestamente imprimimos estas cositas unas pequeñas pegatinitas que tal vez cuando usted se levante cada mañana lo tienen en el refrigerador lo tienen en algún lado y le recuerda lo que hemos hablado aquí hoy y su compromiso y está pendiente hace tres días que no chequeo déjame ver qué hay por ahí y en qué puedo ayudar y sobre todo enterarnos del próximo encuentro y algunos nos pidieron para ponerle en el carro en algún lugar nosotros modestamente era lo que podíamos hacer estamos ahí conversando como les decía con un proyecto de comercio digital de estos a ver si puede estar disponible hacer gorra hacer pullover hacer una serie de cosas creo que para el evento en Miami ya vamos a tener una buena muestra de eso tenemos unas tacitas también de tomar leche no sé si las trajimos están por ahí están ahí las tacitas entonces bueno lo que hemos planteado es lo siguiente las personas que nos hagan una donación entre 5 y 10 dólares pues le damos un sticker esto no es una venta yo estoy seguro que si no le dábamos nada no le damos nada no es simplemente una muestra de gratitud de nosotros hacia ese gran aporte que como decía él no se lo ha dado nadie por llevarse el aceite de un almacén ni por vender el arroz ni nada de eso son horas de sudor y de trabajo y nosotros lo valoramos mucho cualquier cantidad entonces bueno si alguien nos dona 20 dólares pues le damos una de nuestras tacitas de tomar leche entonces le voy a ceder el control a Johanna para que ya estén listas ahí con los bonos oficiales el cuño nuestro porque nosotros todo está institucionalizado para que usted de aquí a 20 años o a 10 o a 3 si fuera posible pueda plasticar ese bono y cuando sus hijos o sus nietos le pregunten que actitud usted asumió en este momento usted tiene la prueba de que fue parte de la historia en alguna medida chiquita o grande entonces bueno quiero solicitarle un aplauso para todos ustedes muchísimas gracias por venir hoy lo que puedan los espero en el evento de Miami que es la clausura de todo esto tiene un carácter distinto no va a ser tanto reunión así que Fernando y Iván ahí los van a ayudar y nos vemos en la próxima un momentito antes de irnos allá afuera porque ya tenemos que salir de aquí para organizarnos los que estamos aquí y intercambiarnos nuestros nombres y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima ¡Adiós!